Genio Show Me amarran como cuerpo, cuerpo, cuerpo Me amarran como cuerpo, cuerpo Genio Show Me amarran como cuerpo, cuerpo, cuerpo Genio Show En el aire En el aire En el aire El motivador de tus mañanas Genio Lucas No te canses pronto del matrimonio Es un camino muy largo Sara sentía que su relación estaba cayendo en una rutina Después de siete años, las cosas no eran igual Así es que decidió escribir una carta a su esposo La cual la dejó sobre la mesa de noche La carta decía Mateo, nuestra relación ya no es igual La rutina nos ha consumido Cuando llegas a casa todos los días, estás muy cansado Y no quieres estar conmigo Ya no salimos a divertirnos como lo hacíamos antes Tú prefieres ver la tele Hace cuánto tiempo no me dices que me amas Como lo hacías todos los días Ya no me tocas Ni me haces las mismas caricias de antes Lamento mucho decirte Que lo nuestro no puede continuar así Me voy Sara sabía que la carta era un riesgo Pues ella amaba a su esposo Pero necesitaba saber Si él aún sentía lo mismo por ella Con muchos nervios y angustia Se escondió bajo la cama Y esperó a que su esposo llegara ese día Cuando el esposo llegó a la casa Se extrañó pues todo estaba muy silencioso A pesar de que no vio a su esposa Pensó que había salido de casa sin avisarle Cuando entró a la habitación todo estaba apagado Excepto la lámpara de mesa de noche Donde estaba la carta Mateo tomó la carta Y se sentó a leerla detenidamente Al terminar de leerla No dijo nada Se quedó callado Luego escribió algo Y puso de nuevo la carta sobre la mesa De repente Comenzó a saltar de alegría Y decidió llamar por teléfono a alguien Y dijo Amor ¿Qué crees? Mi esposa por fin entendió Que lo nuestro ya se acabó ¿Y qué crees? Se fue de la casa Ahora estamos libres Para estar juntos tú y yo Salgo inmediatamente a buscarte Mateo colgó Y se fue Sara se mantenía aún bajo la cama Sin decir nada No podía creer lo que había escuchado Puesto que no sabía que estaba tan mal su relación Y nunca pensó que podía ver una tercera persona en discordia Y era ahí la razón por su actitud de su esposo Una vez que se fue su esposo Entre lágrimas Sara salió debajo de la cama Y empezó a leer la nota que había dejado su esposo La carta decía Hola graciosita Te voy a dar un consejo La próxima vez que quieras ponerme a prueba Procura que tus pies no sobresalgan de la cama Estás loca mujer Te amo mucho Fui a la tienda a comprar algo Mujeres Muchas veces el miedo y la inseguridad Pueden convertirse en el peor enemigo Ya que ambos Pueden terminar con una bonita historia de amor Más confianza por favor Y a propósito de confianza Queremos atenderle con todo el gusto del mundo 1-877-EL-GENIO Un saludo para la gente de Guerrero en el estado de Denver Dice Enrique Pacheco Genio Mándale un saludo a mi familia Mis hermanos Hermanas Somos la familia Pacheco Nájera Nacidos en Iguala, Guerrero Y ahora vivimos en Denver, Colorado Porque un día Salí de Iguala, Guerrero Pero Iguala, Guerrero Nunca salió de mí ¿Quién va a gritar? Ándale Despierta Criatura Buenos días Marina Martínez Tú también eres de Guerrero ¿Verdad Marina? Sí Oye Te mandaron un mensaje De mucho Pero mucho Amor Y dice de la siguiente manera Marina Espero te guste Adelante Caminante Hoy es un día muy especial Necesito decirte esto Hace muchos años que nos conocemos ¿Sabes? Te juro que todavía me acuerdo De la primera vez que nos vimos Muchas veces me pongo a pensar En los momentos Y en las locuras que hemos pasado juntos Sinceramente por mucho que busque No voy a encontrar nunca A una persona como tú Es que es imposible En verdad Te lo digo Créeme Contigo me siento Que puedo ser yo Que puedo decir y hacer cualquier tontería Me siento sin miedos Sin complejos Y muy feliz a tu lado Nunca te voy a dejar de cuidar Te lo prometo Nunca te voy a dejar de apoyar Nunca te voy a dejar de hacer feliz Nunca Nunca te voy a dejar que te sientas mal Pase lo que pase Voy a estar contigo En las buenas En las malas Y en las peores ¿Sabes por qué? Porque eres mi gran amor Mira nada más Tres bien enamorado Marina Martínez A Humberto Martínez ¿Cuántos años ya casados, Marina? 38 38 años Y este hombre que se muere de amor por ti ¿Cómo les ha ido en ese matrimonio de tanto tiempo? Pues Altas y bajas Como todos, ¿verdad? Sí Pero me imagino que más malas que Digo, más buenas que malas Estoy como el chavo del ocho Diciendo las cosas al revés Más buenas que malas Me imagino yo, ¿no, Marina? Pues sí Poniéndole en la balanza Pues Hay que aceptar lo que sí Sí, claro Bueno, pues espero que Que sigan igual Que se comprendan Que se entiendan Que se ayuden Porque estamos llegando A lo más alto de la montaña Y para comenzar a bajar esa montaña Vamos a necesitar De un brazo fuerte Que nos apoye Y que vaya a nuestro lado Y nadie mejor que Que tu esposo O tu pareja Para estar ahí en ese momento Pues ya Donde la vida se pone más complicada Y uno se debe de cuidar más, ¿eh? Sí, está bien ¿Qué le quieres decir a Humberto? No, pues nada más que gracias Gracias por sus palabras Gracias por Por Sus Comprensiones Nada más Es lo único que gracias Que esté bien Bueno Pues espero que esas comprensiones Sigan siendo buenas Y se valoren Y Y se dé cuenta uno Lo que vale Como pareja, ¿eh? Sí, está bien Gracias Hasta luego Humberto Complacido con tu llamada ¿Algo más que le quieras decir A A Marina Martínez? Que la amo Y que Aquí estoy Y aquí estoy Para Lo que ocupe Que Esta es su casa Y que Espero Si ella decide Y regresar Yo la estaré esperando Con los brazos abiertos Que la sigo más Y nunca La dejaré de más Este hombre Este hombre está sufriendo Mucho por ti Marina Sí, yo sé Es el momento De Es el momento Pues Para entenderte Gracias a ti Gracias a ti Por recibir mi llamada Y sobre todo Escucharme Buen día Aquí está todo Si me preguntan Eso Saludo para Como no Claro Ahí está el saludo Para don Fidencio Ayala Y lo saludo Con esta canción Donde veo que se llama Vuelve Los satélites de Reynosa De Fidencio Ayala Y haciendo también Dueto con Héctor Y muchos proyectos musicales Que trae el hermano De Ramón Ayala Y los bravos del norte Bueno Fidencio dice Bueno Pues ya aprendí Ya Ya anduve mucho En el camino Con mi hermano Y quiero agarrar Mi propio camino ¿Si o no? Eso Roberto Lásima que Hay un problema Ahí con el sonido De su teléfono Pero Aquí vamos a tener Su música Y lo vamos a apoyar Claro Para que siga Viviendo la música Norteña La música De acordeón Y bajo sexto Saludos Fidencio Ayala Y Héctor Allá en el área De Texas Para retenerte Y hacerte feliz Tranquepilla Una leyenda En radio Presenta Y ándale Lo más macabro En radio Es viernes Mister Noticia Buenos días Buenos días Buenos días Y ándale Hoy es viernes Y a todos mis hermanos Tejanos Un saludo Si usted me lo permite Mi querido Alex Eugenio Lucas Allá la familia San De Don Juan Perdón Allá toda la familia Original Y de Tampico Tamaulipas Que están al pendiente De Alex De Alex Eugenio Lucas Un saludo De veras Con mucho cariño A todos mis hermanos Y un balazo Y un balazo en la cabeza Este hecho ocurrió Alrededor de las nueve treinta De la noche La policía fue llamada Por vecinos Y encontró A la niña muerta Y al matón También La mujer gravísima Fue llevada al hospital Donde falleció Y ándale En el estado de Hidalgo La policía atrapa A una damita De la tercera edad Setenta y cinco años De existencia Tenía en su poder Ochocientas dosis De cocaína En una esquina Donde se había pasado Parte de su vida Desde los veinticinco años Primero Vendiendo sus caricias Al mejor postor Después al llegar A los sesenta Y ya no ser solicitado Sus servicios Y por necesidad Un vendedor de drogas Le ofreció Dedicarse al narcomenudeo Y ahí Bajita la mano Sacaba para vivir Y de vez en cuando Algún borrachito Caía en sus redes Pero en los amaneceres Los jóvenes Que eran arrastrados Por sus bajas pasiones Cuando despertaban Se asustaban con ella Ahora doña Ninfa Ya está en prisión Y ándale En Missouri Policías heridos Sierra de escuelas Y una persona Arrestada Al parecer Las autoridades Iban con una orden De desalojo De una propiedad Y el aún dueño Reaccionó de manera Violenta Está arrestado Y ándale En Malasia No se preocupe Ya estoy yo acostumbrado Esperando A que usted me dé El espacio Para yo decir Oiga Por qué no se va De vacaciones Ya que mi amigo El señor Jaime Piña Ha preparado Unas vacaciones De lujo Para que conozca Argentina Brasil Perú Llámele para más Información Al área 626 209 2014 Área 626 209 2014 Y en este mes Y en este mes De junio Del 2024 A volar Se ha dicho Para conocer Brasil Argentina Y Perú Los lugares Más exóticos De estos lugares Le esperan Con los brazos Abiertos Área 626 209 2014 Y como dice Jaime Piña Ya me se me olvidó El hombre Es el arquitecto De su propio destino En Mocorito Sinaloa Comenzaron su carrera En el año De 1968 Omar ¿Qué pasaba En aquellos días? Los Beatles Hacen historia Al convertirse En la primer banda En ser transmitida Mundialmente Por televisión Con su canción All You Need Is Love Cual fue lista Por 400 millones De personas All You Need Is Love Love El 2 de octubre Ocurre en la Ciudad de México La terrible masacre De Tlatelolco Asumo íntegramente La responsabilidad Personal Ética Social Jurídica Política E histórica Por las decisiones Del gobierno En relación Con los sucesos Del año pasado En este mismo año Nace el grupo Creado por Alex Lora El Tri Nacen artistas Como Will Smith Mark Anthony Lila Downs Jorge Salinas Chayanne Eduardo Santamarina Celine Dion Alejandra Guzmán Y Alejandro Sá Mis tocayos de esos años Desafortunadamente El 4 de abril En Memphis TN Fue asesinado Martin Luther King Jr. Martin Luther King 20 minutos ago Alejandro Sá Alejandro Sáenz Y Alejandra Guzmán Nacieron en el año De 1968 Rosmar y el Pecas Con la chispa De buen humor Hola señorita Rosmar Oigo Pecas Ayer me encontré A Don Genaro ¿Y qué pasó Con Don Genaro Corazón? Oiga Don Genaro Dígame una cosa ¿Usted no tiene Problemas con su señora? No Pecas Mi mujer Me obedece en todo Ay yo no le creo De veras No te miento Yo siempre le digo Haz lo que quieras Mujer Y ella lo hace Oiga señorita Rosmar ¿Qué pasa Pecas? ¿Usted sabe Cuál es la fruta Favorita de Pedro Picapiedra? ¿Cuál es la fruta Favorita de Pedro Picapiedra? No corazón Ni idea ¿Cuál es? La guayaba Daba Andy Valdés En acción Señor Andy Valdés ¿A qué año viajamos El día de hoy Y de qué canción Nos va a hablar? Mi querido Alex Eugenio Lucas Y familia Viajamos al año De 1983 El tema de la canción La colegial A una cumbia Que el señor Walter León Aguilar Un líder De la agrupación musical Peruana Los ilusionistas Componía en el año De 1975 Pero era en el año De 1983 Cuando uno de los mayores Exponentes De la cumbia En Colombia Y a Rodolfo Aicardi Cantante famoso Por varios éxitos De música Como Cariñito Adonai Y el papelito blanco Pues buscaba romper Barreras del género Y es que a Rodolfo Le encantaba buscar canciones Él era un gran intérprete Y por eso estaba En constante búsqueda Así es como Imagínense nada más Pues un día Le llegó una petición De urgencia Grabar la canción En el menor tiempo posible Y es que la grabaron En una tarde Lo que les dijeron Es que tenía que estar En la radio Antes de que los peruanos La hicieran famosa Al otro día Estaban prensadas Las primeras copias Y listas Para distribuirse La versión colombiana Con la incorporación De instrumentos Como los timbales Las trompetas Se lanzaba A mediados de ese año En el año De 1983 Y tanto fue el éxito Mi querido Alex El genio Lucas Y familia Que cruzaron el charco Imagínense nada más Llegaron a tocar En el Olimpia De París Donde estaban Varios espectadores De Francia Bailando la cumbia También la bailaron En toda América Latina En todo México Y bueno Y cómo olvidarnos Que también al día de hoy Pues hay varias versiones ¿No? Como la de Caló Como la de Margarita La diosa de la cumbia La banda MS Y tantos 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 Que al día de hoy Siguen disfrutando Esta bonita música Esta bonita canción Porque en el año De 1983 Vaya que en todo México Se meneaban las carnes Como dice el genio Lucas Con La colegiala Arrancan campañas Presidenciales En México Serán las elecciones Históricas De Pues de los últimos tiempos Porque una mujer Podría llegar A la presidencia Pantiestrada Así es Mi querido Alex Al parte de históricas Serán muy grandes Las elecciones El 2 de junio Se elegirán 19 mil cargos Obviamente La presidencia De la república La candidata De Morena Claudia Arranca su campaña En el Zócalo De la Ciudad de México Esta tarde La ex senadora Xochitl Galvez Representante De la coalición Fuerza y Corazón Por México Arrancó su campaña A la madrugada De hoy En Fresnillo Zacatecas Y Jorge Álvarez Vainés El candidato Fosfo Fosfo Del Movimiento Ciudadano Arrancará su campaña En Jalisco Acuérdese que también Se eligen gobernaturas En Chiapas Guanajuato Jalisco Morelia Puebla Yucatán Y también Se renueva El Congreso Con la elección Con la elección De senadores Y diputados La campaña Termina El 29 de mayo La veda electoral El 30 de mayo Y las elecciones Serán el 2 de junio Y por primera vez Alex Los mexicanos En el exterior Vamos a tener la oportunidad De votar por la vía presencial En urnas electrónicas Que se han instalado En varios consulados de México En Estados Unidos Atlanta Chicago Dallas Fresno Houston Los Ángeles Nueva York New Brunswick Oklahoma Orlando Phoenix Riley Sacramento San Bernardino San José Santa Ana Seattle Y la capital D.C. Tendrán una casilla electoral Para los comicios presidenciales Del 2 de junio Ayer ya hablábamos de eso Y varios radioescuchas Se quejaban De que no han recibido Aún su Su credencial Para poder votar Así es Y lo más triste Alex Que pues no sé Para la hora de registrarse Pero hay un número De teléfono Para los mexicanos En el extranjero 1-866-986-8306 1-866-986-8300 Recuerde Recuerde Que las elecciones Pues las realizan El Instituto Nacional Electoral No lo realizan Los gobiernos Es el Instituto Nacional Electoral Que por cierto Bueno pues Ha estado en controversia Con el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Y acuérdese Que en las elecciones Presidenciales Del 2018 El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador Arrasó Con el voto del mexicano En el exterior 68% del voto Fue para Morena En Denver, Colorado Me chocaron Mi auto Fue pérdida Total Y el seguro No me responde ¿Dónde me quejo? Pues bastante preocupado Este radioescuche Dice que llama Y llama Fue el ajustador Y ahora ya no le contesten Bueno pues en cada estado Del país Hay un departamento Que rige y vigila El comportamiento De las aseguranzas Y las quejas O algunas inquietudes De los consumidores El departamento De aseguranzas En Denver Tiene un teléfono Para el consumidor 303-894-7490 Esto en Denver Pero hay una oficina En cada estado del país Viaje a México Por viva aerobús Me perdieron mi maleta Había dos mil dólares Aparte de mi ropa Y nunca me han regresado Mi maleta ¿Dónde me quejo? Caray Bueno el señor Ya se quejó Con la aerolínea Y me cuenta Que le dijeron Que encontraron La maleta En Tijuana Pero él ya no quiso Ir hasta Tijuana Ya también hay algo De culpita En el radio escucha Pero bueno Pues dice que él Quería que se la trajeran Hasta donde vive Acá en Estados Unidos Puede llamar Al departamento De transporte De Estados Unidos Que recibe también Las quejas Del consumidor En temas relacionados Con las aerolíneas 202-366-2220 202-366-2220 Aunque la aerolínea Que él menciona Es mexicana Pero pues También cubre rutas De Estados Unidos Espero que le den Alguna razón Sobre qué hacer En este caso A nuestro radio escucha Pati Estrada Si alguien tiene Pues una situación similar ¿Cómo los puedes ayudar? ¿Dónde te contactan? Claro que sí Recuérdese que solamente Soy periodista No soy abogada Ni consejera profesional Pero podemos darle Dúmeros de teléfonos De agencias Sin fines de lucro Y del gobierno Donde puede plantear Su problema Llámeme al 469-358-4389 Como siempre Al servicio De nuestra comunidad Desde Dallas, Texas La voz de Pati Estrada Buenos días Ya salió el sol En Tijuana, Baja California Saludos a través del 107.7 FM Y saludamos al resto del país En el show más familiar De la radio en español Ya es viernes Primero de marzo Del 2024 ¿Qué pasó en un día Como hoy en la historia? Andy Valdés Familia bonita Gracias a Dios Ya es viernes En un día como hoy Alex Eugenio Lucas Inicio de la primavera Primero de marzo Bueno, del mes De la primavera En el año 1910 Nace la actriz Cantante y bailarina Puerto Riqueña Mappy Cortés Hizo gran historia En nuestro México Haciendo películas Como El Conde de Montecristo Entre otras más En el año 1952 Dejaba este mundo El escritor mexicano Mariano Azuela Considerado Uno de los más grandes En el año de 1954 Nacía el actor Productor Y director Estadounidense Ron Howard Él dirige filmes Como Cocún Y Apolo 13 Entre otras más Corría el año De 1961 Y el cantante El rey del rock and roll Elvis Presley Era nada más Y nada menos Que gran estrella Y firmaba un contrato Cinematográfico Por cinco años Con el productor Paul Wallace Haciendo grandes películas Para todas pues Sus fans Y todos sus seguidores En el año de 1967 En un día como hoy Llega La Cigüeña A México Distrito Federal Y deja allí A Rubén Albarrán Cofundador Y cantante Además activista Él es el Pues el líder De la banda Café Tacuba Creada en el año De 1989 Hoy Rubén Ya está de manteles largos En un día como hoy También mi querido Alex Eugenio Lucas y familia En el año de 1969 Gene Morrison Cantante de los Doors Se convierte en un símbolo De la rebeldía Porque que creen Era arrestado en Florida Por llegar Alcoholizado Un concierto Y además Drogado también Esto es Lo que pasaba En un día como hoy Si le escribió a su cuenta X A Gastón Mascareñas Entonces prepárense Porque ya llegaron Los primeros saludos Cantados Del mes de marzo Usando la canción Suerte tenido Es el trabajo De Gastón Mascareñas Querido Eugenio Y amigos Muy buenos días Hoy es marzo 1 ¿Qué le parece Si usamos una canción De marzo 1 Para mandar Los saludos Cantados de hoy Dedicados para Alicia Viña Y toda nuestra gente De Ciudad Juárez Han comenzado Los saluditos Que van dedicados Para Gavillén Se cumplió 54 años En Los Ángeles A las siarias Que hoy es su día Aquí le cantamos Con gusto también De parte de sus padres En Wilmington, California Para los astres De Matamoros David, Pablo y Marco ¿Qué tal? Muchas gracias Por escucharnos Que suenen fuerte En las mañanitas Para el amigo Brandon Vendrán Hasta Riverside Delia nos dice Que está de fiesta Su mami María Juana Calderón Pero no nos dijo Donde El buen Guillermo Allá en Las Vegas El mero 29 Cumplió El 29 de febrero Claro A la familia Iman Delgado Allá en Chicago Escucha Genio Show Que bonito Para Constanza Y Lucio Hernández Raquel Les dedicó Con amor Así es Raquel Vidal Hermana de Constanza Muchas felicidades Para Esmeralda Ángel Que está cumpliendo 17 años En Loday, California Nos dice su abuelita Lorena Nuestra amiga Nuestra amiga Patty Saluda a su esposo Fernando Y a sus hijos Luis, Cintia, Kevin Y Valeria Nuestra amiga Reina Cota De Fresno, California También en sintonía Pedro Martínez Cumpliendo años A Diego Magaña Hay que festejar Pero por supuesto A los chinelos De Cuernavaca Que en Phoenix, Arizona Está Hola Alfredo Allá en Cuautitlán Iscali A Juan Soriano Que se reporta Para saludar A Virginia Arranjel Su esposa Y nos escuchan En Milwaukee Aisha Estrada Cumpliendo siete Su abuela Ya le trae Su pastel Muy sabroso Le ha de haber quedado A Sandra Ferla Con toda seguridad Ahí nos guarda Un pedacito Por último Saludamos a Claudia Y a Laura Sánchez De parte de Pita Castolo Escríbame a mi Twikis Arroba Canción de Gastón Señoras y señores El trabajo De Gastón Mascareñas Y sus saludos Cantados En la radio Que te lleva De vacaciones Al Disneyland Resort Ingenio Lucas Quiere llevarle A Disneyland Resort Donde le espera Un nuevo tipo de felicidad Cada vez que visite Participe para su oportunidad De ganar Se requiere un boleto Y reservación Para el parque Detalles En www.alexelgeniolucas.com ¿Qué espera? Escríbame su carta A Instagram Arroba Genio Lucas Ahí voy a leer Sus mensajes Genio Lucas Es viernes Primero de marzo Del dos mil veinticuatro Le recuerdo también Que hoy Es viernes De cuaresma ¿Por qué se celebra La semana santa? Un día Satanás y Jesús Estaban platicando Satanás Acababa de llegar Justamente Del jardín del Edén Y estaba feliz Y jactándose Sí, señor Sorprendí al mundo Lleno de gente perdida Les puse una trampa Usé un anzuelo Que estoy seguro Que no podían resistir Y los tendré a todos Sí ¿Y qué vas a hacer con ellos? Le preguntó Jesús Satanás contestó Ah, me voy a divertir Les enseñaré Cómo casarse Y divorciarse Cómo odiarse Y abusar El uno del otro Cómo beber Y fumar Y blasfemar Les enseñaré A inventar armas Y bombas Para que se maten Unos entre otros Realmente Me voy a divertir ¿Y qué vas a hacer Con ellos Cuando hayas terminado? Preguntó Jesús Ah, los voy a matar Respondió Satanás Orgulloso ¿Cuánto quieres Por ellos? Preguntó Jesús Ah, no Tú no quieres A esa gente Ellos no son buenos ¿Por qué los querrías Si ellos te odian? Te escupirán Y te matarán Tú no quieres A esa gente ¿Cuánto? Preguntó nuevamente Jesús Satanás mira A Jesús burlonamente Ah, si de verdad Los quieres Quiero entonces Todas tus lágrimas Y toda tu sangre Trato hecho Dijo Jesús En ese momento Él pagó el precio No es curioso Como creemos Lo que dicen Los periódicos Pero cuestionamos Lo que la Biblia dice No es curioso Como todo el mundo Quiere ir al cielo Pero nadie hace nada Por ganárselo No es curioso Como la gente Permite que lo vulgar Y obsceno Llegue a sus librerías A sus casas A sus computadoras Pero la discusión Pero la discusión pública Acerca de Jesús Es reprimida En las escuelas Y en los lugares De trabajo No es curioso Como alguien puede ser Una persona llena de Jesús El día domingo Para ser un cristiano invisible El resto de la semana Una fe sin obras Es una fe muerta Alex El genio Lucas El motivador Cada mañana Te ofrecemos siempre Algo diferente El genio Lucas Genio Show Genio Show Estamos de regreso En el show Más familiar De la radio En español El show De Alex El genio Lucas El motivador Deja de contarle Tus cosas A la gente Muchas personas Solo hablan contigo Para poder hablar Mal de ti Después Y andar de chismoso Chismosa Oiga No se vale Jaime Piña Una leyenda En radio Presenta No se vale Los abusos Que pasan En nuestra vida Solo con Jaime Piña Mister Noticia ¿Y qué no se vale El día de hoy? ¿Y sabes qué Detenida? La voy a medio Actualizar en aquel tiempo El pasado fin de semana Julio 24 2012 De la semana Pasada Fue detenida Pertenecía a una banda Pertenecía a una banda De secuestradores Era el cerebro De la banda Encabezada por Leonardo Sales Andrade Esto dijo él Alias el Alias el Tolmex De 35 años El amante De Malinale Galve Ruiz Amante o pareja Sentimental Líder de los Tolmes Los secuestraban Los enjaulaban Los mutilaban Torturaban Psicológicamente A los familiares De las víctimas Para Rescate Millonario Malinale Galvez Hermana de Xochitl Galvez Ahora candidata A presidenta Del PAN PRI Y PRD Según el líder De la banda Malinale Ponía a las víctimas Debido a la buena Relación que tenía Con personas Adineradas Algunas víctimas Señalaron A Malinale Como las que Las llevaban Con los secuestradores La hermana De Xochitl Galvez Tiene once años En la cárcel De Santa Marta Acatitla Y ahora Doña Xochitl Se asusta Con el petate Del muerto Como por ejemplo Con Pío El hermano De López Obrador Y en aquel tiempo Juró Y perjuró Que su Carnalita Bueno Para su carnalita Mis respetos Pero para ella Dijo en aquel tiempo Que nunca Jamás Jamás De los jamases Iba A contender Para un puesto Político Y como dice El dicho Cae más pronto Un hablador Que un cojo Y eso Sabe qué Mi querido Alex No se Vale A propósito De personas Que se dedican A andar Sembrando el terror Déjeme le cuento La historia De El Mocha Orejas Es una producción De Omar Fierros Psicópatas Al extremo Conoce Paso a paso La forma En que ejecutaron Sus crímenes Los psicópatas Más famosos De la historia Reciente De nuestro México Daniel Arizmendi El Mocha Orejas Los informantes Avisaban a Daniel Arizmendi De la capacidad Económica Del plagiado El Mocha Orejas Daba instrucciones A su equipo De secuestradores Para iniciar La operación Del secuestro Informantes Y secuestradores Determinaban Las rutas Del viaje Del secuestrado Quien solía ser Empresario Con negocios En el Distrito Federal Estado de México Morelos O Querétaro En el trayecto Hacia la casa O el trabajo Los secuestradores Detenían el auto De la víctima Chocándole un vehículo Y posteriormente Bajándolo del coche Una vez que se le informaba La captura De alguna víctima Arizmendi Decidía Hacia que casa De seguridad Sería llevado En la casa De seguridad Al secuestrado Se le amarraba Con una cadena Al cuello O al tobillo Por medio De llamadas telefónicas Arizmendi Se ponía en contacto Con los familiares Del secuestrado Para solicitar El rescate Si no se llegaba A un acuerdo Arizmendi Cortaba Con una navaja O unas tijeras Una o las dos orejas A la víctima Sin anestesia La oreja Era enviada A los familiares Para presionarlos Al llegar a un acuerdo Arizmendi Enviaba a un subalterno Para recoger El dinero En efectivo La víctima Con los ojos vendados Era arrojada De vehículos En sitios Pocos poblados En caso De que no se llegara A un arreglo El secuestrado Era ejecutado De un balazo Y enterrado Dentro de la casa De seguridad Un día Salí de Oaxaca Pero Oaxaca Nunca salió De mí Señoras y señores Gracias al queso Oaxaca México Mucho mejor Que con la selección mexicana Pues estamos logrando Renombre en el mundo Pero pregúntame Ay por qué Oiga Ay sí sí Pero por qué Es lo que quiero saber Porque el queso Oaxaca Le ganó a quesos Por ejemplo Como el italiano El permigniano Ajá El gorgonzola picante El burrata El gran apadano Queso Oaxaca Le ganó a quesos De Francia Portugal Grecia España O Brasil ¡Ah! ¡Qué bárbaro! El queso Oaxaca Pues está más sabroso Que el mozzarella El queijo Serra de Estrela Y pecorino sardo Sabrá Dios ¿Qué es eso? Pero con los puros nombres Les ganamos Todos esos nombres No la hacen Con el queso Oaxaca Ay sí sí Ay las Las quesadillitas Con queso Oaxaca Ay sabrosas Que están ¡Claro! Llegas al défi Y dices ¿Me da una quesadilla De queso? Ni modo de qué ¿Verdad? Un pocito ¡Qué bárbaro! Ahí está entonces Si estábamos Orgullosos De que el queso Oaxaca Es el mejor queso De este planeta Claro que sí Riquísimo Ay las tortas La torta de La torta oaxaqueña ¿Sabes qué lleva Lleva la torta oaxaqueña Lleva frijolitos Ajá Lleva este aguacate Ay qué rico Pones en el En la plancha Ajá Las salchichas Ay sabrosas Ya que están doraditas Las salchichas Haces una revoltura De chorizo Con queso Oaxaca Oh my wow Y luego la pones Encima de la De las salchichas Ajá Y luego sobre la telera Donde ya va El Los frijolitos Pero eso sí Calientita la telera No la vayan a dar Artura Artura Autieza Como la última vez Me las dieron En Denver Allá en la casita Chilanga ¿Qué es eso? Vamos a hacer las cosas Bien No, no, no Estaba Estaba durazna Mi torta Y dije No, pues así No, ahí vengo Saboreándomala En el camino No, y luego Este Pues ya Le pones La El otro pedazo De la telera Sobre Sobre lo ya cocinado Previamente Y para adentro Que están comiendo Ay no, riquísimo Bien estilito Saboreadito Todo esto gracias Al queso Oaxaca ¿Tú sabes cuál es El queso Que usa lentes? El queso Que usa lentes No, no sé cuál es El quesojón Oh my wow Oye y a propósito De tortas Saludos a la gente De Las Vegas, Nevada Si piensa visitar Las Vegas O ya fue a Las Vegas Coma la torta De chilaquiles En El Toro En La Capra ¿Sabes qué lleva La torta de chilaquiles? Ay pero ¿Qué lleva? Pancita de puerco O chicharrón Carne asada Aguacate Queso Oaxaca Cebolla morada En vinagre Crema Frijoles Está Para chuparse Los dedos Claro Además los domingos Tienen el mejor buffet Y también pueden probar La cabra En su jugo ¿Eh? Cabra En su jugo Que riquísimo todo Me encanta Allá en la colonia pobre La llamamos birria Pero ahí con el toro Y la capra Es Cabra En su jugo En su jugo Crema Oiga un saludo Es el novio ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se casó con una compañera De trabajo Ay no lo puedo creer Y lo peor Y lo peor Oye pues entonces ¿Qué otro te va a decir Ay lo siento mucho amiga Pero pues como no te conocen Andes Es decir Andes Andes Para que se le quite Oye a ver que la gente Es bien cruel En las redes sociales Definitivamente Pero más vale Que se dio cuenta Tiempo Que bueno Si luego yo pongo una foto Y me dicen Ay Genio Lucas Que guapo Yo sé que no es cierto ¿Por qué me dicen eso? La risa es la que amuela La risa La risa es la que amuela Y ni modo Fue la historia De Mayrita Pobrecita Pero te digo una cosa Mayra Mira esto lo sabemos todos Fíjate Nunca falta un roto Para un descozido Claro Te dije Mayra Si es que Tardo o temprano Llegará a ti La persona Que tanto deseas Que sea Quien te acompañe Hasta el final De tu camino Ay que intenso Maggie Fernández Dice voy a ir a probar La torta de chilaquiles Allí al toro Y la capra Maggie Fernández Es la que se encarga Del tráfico hoy día En Las Vegas Nevada Y en La Buena 101.9 En FM Muchacho te dejo Porque voy a dejar Que acabe de cantar Luis Miguel Porque quien crees Que va a cantar Ay quien va a cantar Descúbrelo A continuación En el show más familiar De la radio En español Ay que va Ah pues hay nomás Para las cocas Oye Julia Que hoy es tu cumpleaños Muchacha Un saludo aquí en En la ¿Dónde viven? En San San Washington Mira que padre Ella se llama Julia Sandra Y su señor esposo Javier le dice Julia Conforme pasan los años Tú como el vino Mucho mejor Te estás poniendo Y eso me gusta Y te lo compruebo Con este mensaje Me gusta la forma En que me tratas Me gusta tu forma De hablarme Me gusta como Me alegras el día Me gusta como Sin verte Te siento Me gusta pensar en ti Cuando no estás Me gusta tu físico Me gusta tu interior Me gustas Tú Tú Hoy desperté Con ganas De besarte Tengo una sed De acariciarte Enredarme En ti Y no soltarte Eres tan Embriagante Eres tú Esta es la radio De los enamorados De por vida Cuános años de casados Ya Javier Buenos días Muy buenos días Este Solo quiero decirle A mi esposa Que Que la quiero mucho Y que la amo demasiado Ya tenemos Dieciocho años De casados Y Y pues algo Quiero decirle Y expresarle Que bueno Me da mucho gusto La sigue llevando A cenar La sigue llevando A bailar La sigue llevando Le sigue llevando Rosas Chocolates Sigue siendo detallista O O qué Bueno Bueno No soy muy Muy detallista Así que digamos Pero Pero pues el amor Se expresa De diferentes maneras Y pues Solo quiero que ella Sepa que Que la quiero mucho Y pues Hemos pasado Así por Cositas Cositas malas Pues Pero ¿Qué ha sido Lo peor Javier? El El cáncer Que le pegó A mi esposa Ay Dios Y ya Ya lo estamos superando Gracias a Dios Ya este Todo va muy bien Ahorita en su revisión Todo va muy bien Pues A pesar de todo Este Le digo Ya tenemos Dieciocho años De casados Y Pues Sigo enamorado Igual Como al principio De ella Claro Javier Que bueno Julia Feliz cumpleaños Julia Bueno Julia Está escuchando La radio A todo volumen Para que Para presumirle Ahí a sus amistades Familiares Para que vean Como mi viejo Javier Si me quiere ¿Verdad Julia? Si Muchas felicidades Julia Si Gracias Bueno Ahí está Julia Feliz De recibir Su llamada De cumpleaños De parte del Buen amigo Javier Y que sigan felices Por los siglos De los siglos Javier Amor Una Un segundo Este si me puede Complacer con una canción Como no ¿Cuál te gusta Javier Para Julia? La de mi buena suerte ¿No se hable más? Con los tigres del norte Aquí vienen a rugir En cuestión de minutos Jaime Piña presenta De piña Para la niña Tómalas Un jugo Que lleva de ingrediente Las noticias Del momento Tómalas Tómalas Mister noticia Está usted en el aire Tómalas ¿Cómo le fue a los probables candidatos a la presidencia de Estados Unidos ayer en Texas? En Eagle Bar Donald Trump Donald Trump Le aventó los caballos a Biden Y lo tildó como un pésimo presidente Y denunció la invasión de migrantes al país Que podría llegar a 18 millones cuando abandone el cargo Mientras Biden estuvo en el norte de México Mientras Biden estuvo en Broadville Texas y puso de relieve la importancia de la migración y señaló que regularizarla va a ser lo más importante y que en este momento la economía está mejorando a pasos pero acelerados Tómalas Tómalas Silvia Pinal hospitalizada Parece que sale el día de hoy Está llena de llagas en la espalda Una muy grande que incluso le sangra Estas llagas la llaman escaras Resultado de una presión en la piel Uno ¿Qué hay que hacer? Mover al paciente Segundo Aplicar ungüentos Tercero Poner vendas especiales para proteger la herida El zángano del hijo Y las otras familiares Ahorita están peleando la herencia ¡Tómala! Mike Tyson arremete contra el Canelo Álvarez por no querer combatir Contra el retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo El joven Benavides y comentó que es una vergüenza para el boxeo y para México Y agregó no lo puedo creer Y además rechazó 60 millones de dólares ¿Qué le pasa? Canelo ¿Tienes miedo? Ningún peleador mexicano había sido tan cobarde y miedoso Así dijo Mike Tyson ¡Tómala! La controversial y polémica Argentina-México-Americana-Estadounidense Ángel Aguilar Causa asombro Tras asegurar que se mantiene delgada Gracias a la sopa instantánea que consume Y esto incomodó y causó polémica Usuarios de redes sociales que señalaron que se debe de tener cuidado Que lo que comparte con muchos jóvenes que siguen sus tendencias Para el programa de Alex, el genio Lucas, Jaime Piña ¡Tómala! Vámonos de vacaciones con Jaime Piña Un saludo para la gente que nos hace el favor de escucharnos en Washington D.C. Saludos para los padres de familia que tienen tres, cuatro, cinco chamacos ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bonito! La familia creciendo, las raíces extendiéndose a lo largo de un país a donde venimos a buscar el sueño americano Tener un hijo no te convierte en padre No es tener un hijo nada más Pero así como tampoco no es lo mismo tener una pelota en la casa Eso no quiere decir que te convierte en un jugador de fútbol Para ser padre se tiene que tener ganas de ser padre Tienes que esforzarte para ser papá Lo más importante de todo para ser padre Hay que estar presente en la vida de nuestros hijos Mamá da la vida y el padre nos enseña a cómo vivirla Es con la palabra con la que nos enseña a vivir papá Con el ejemplo, con el afecto, estando presente También es muy importante poner límites Un padre que pone límites te está enseñando a vivir Es mucho más fácil no poner límites Es mucho más fácil decir que soy papá y por qué soy papá No es lo mismo ser padre bueno que ser un buen padre Así es que a los padres de familia hay una gran responsabilidad que Dios les ha encomendado De cuidar y hacer crecer con buenos sentimientos Buenas raíces y buenos modales a esa criatura Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos Y quisiéramos poder cuidarlos de todos los sufrimientos de la vida Nuestro instinto paternal o maternal es querer protegerlos siempre Y con toda razón nos preocupamos por todos los peligros que los rodean Es por eso que muchas veces nos inclinamos a ser demasiado consentidores Creyendo que esto es ser buenos padres Pero lo que no sabemos es que los niños que se sobreprotegen Se convierten en personas débiles ¿Ha notado que los niños más consentidos Tienden a ser más enfermizos y susceptibles a los accidentes? Así es Porque los padres los estamos programando con su constante amonestación Acerca de todas las cosas desagradables que les van a suceder Y dicho y hecho, les ocurre lo anticipado Queremos tanto a nuestros hijos que cometemos el error de sobreprotegerlos Cuidándolos demasiado para que no sufran Pero debemos dejar que los niños se hagan responsables por sus acciones Y que aprendan que hay consecuencias a sus hechos Porque si no se hace esto, estará impidiendo el crecimiento de sus hijos No enseñarles a ser autosuficientes Equivale a cortarles las alas Y con el tiempo, esto se va a reflejar en los problemas Que sus hijos no podrán resolverlos por sí mismos Ya que usted no podrá estar siempre con ellos Para sacarlos de todos los apuros que se van a encontrar, ¿verdad? Si a sus hijos les enseña a ser responsables por sí mismos Les estará dando la herramienta Para que sean personas independientes Y puedan salir adelante Sin embargo, se les debe enseñar responsabilidades de que están pequeños Si se les olvida la tarea, no corra a la escuela a llevársela Si el niño se cae, deje que el mismo se levante Si discute con otro niño, no se meta En otras palabras, dele a su hijo la oportunidad de que se valga por sí mismo No les derrobe a sus hijos la satisfacción de ganarse las cosas por sus propios méritos Y de ser personas contribuyentes Primero con su familia y después con la sociedad Los padres no podemos comprarles ni regalarles la felicidad a nuestros hijos Lo único que podemos hacer es encaminarlos Para que ellos, ellos mismos, la conquisten Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas Ahorita nuestros jueces encabezados por Mónica Linares Están buscando una de las cartas que se merecen las vacaciones Al Disneyland Resort Así es que aproveche y escriba ahora en mi cuenta de Instagram Arroba Genio Lucas El por qué se merece usted unas vacaciones Bobby Reynoso presenta Noche de Nostalgia Viernes 15 de Marzo En el Eden Garden Event Center de Sacramento Los Freddy's Los Muecas Los Mismos Los Diablos La Dama de la Cumbia Rocio y su Sonora Boletos a la venta en supermercados La Superior Y boletos aquí Un tocón Ahí está la invitación Maestro de ceremonias Su amigo de las mañanas Eugenio Lucas Sacramento Primero Dios Nos vemos el próximo viernes 15 de Marzo ¿Qué pasó Susanita de Arizona? ¿Cómo está usted? ¿Qué dije ayer? Bien, bien, buenos días Gracias a Dios Bien Oiga, disculpen No estoy al aire, ¿verdad? Ah, ¿quiere fuera del aire? Sí, por favor ¿Dije algo malo ayer, Susana, o qué? No, no, algo Algo chistoso Que como que me quedó al saco Pues a mí, ¿verdad? Y dije, voy a comentarle Para que se haga un programita ahí O algo Como, pero Yo digo muchas cosas ¿Qué fue, Susanita? Sí De sobre del internet De que Algo así me acuerdo Porque pues iba para el trabajo Que la gente mira Y no sé si se acuerda Y entonces me quedó a mí Porque haga de cuenta Que mi esposo Anteriormente estaba mirando Páginas De mujeres Seguía mujeres Así Usted sabe, sexy Entonces yo descubrí Y no me simpatizó Entonces Pues tuvimos problemitas Así Pues yo sé que Pues ya soy adulta Y todo, ¿verdad? Y no sé si esté bien Que le diga Pero yo pues Antes Yo le quité días De tener De tener encuentro sexual Con él Y antes le daba Varios días Y ahora ya no me le doy un día Y me dice ¿Por qué? Le digo Es que yo quiero Que tú me respetes Hasta que tú me respetes Pues, ¿verdad? Y me dice No es Es que no es malo Que yo mire eso Que yo la sigue Le digo Pues para mí Sí Porque es una falta De respeto Que Que tú andes siguiendo Mujeres Que andan enseñando Casi todo Y pues Como que eso No va Para mí Y ahorita ya tengo Casi como un mes Con eso Nomás un día Un día Y se molesta Y salimos problemas Y todo eso Y hubo un comentario Y eran mis hijas Dijeron No, eso está muy mal Pero la mitad decía Que estaba bien Que nos merecemos respeto Y la mitad Que no Que está muy mal Bueno, las que dicen Que merecen respeto Este Son personas Que todavía tienen principios Y Y no es que los que Están de acuerdo Los hayan perdido Lo que pasa es que Piensan que el mundo Ha cambiado Y hay que adaptarnos A las nuevas cosas El día de ayer También hablaba De lo que pensaba Un muchacho Dice Estoy soltero Y creo que cuando yo Escoja una mujer Con quien casarme Tiene que ser alguien Que no haya enseñado Todo en las redes Porque usted lo acaba De decir Hay personas Que desgraciadamente Pues este A las muchachas Me dirigía yo De que hoy día Definitivamente Va a ser muy difícil Que un caballero Las tomen En En serio Cuando ya han mostrado Todo en las redes sociales Por una cantidad De dinero Entonces Cuando tú Enseñas tu cuerpo A cambio de dinero Digo Sin Sin querer ofender Eso se llama Prostitución Vamos a ver Esa no es Andaba buscando La Lo que decía un hombre Este Acerca de De las mujeres De hoy A ver si es Que quiere una mujer De un hombre Bueno no Tampoco es Disculpa Es que Quería adaptarlo A lo que estás Hablando Acerca de De este De lo que enseñan Las mujeres En las redes sociales Y si me preguntas Y si me preguntas A mi Si es Si es este Malo mirar Mujeres En las redes sociales Yo lo considero Es como cuando Vas caminando Con tu pareja Y vas mirando A otras mujeres Eso incomoda Y hace sentir Muy mal A las mujeres O me equivoco Niña Si Pues es Que si Está muy Para mi Está muy mal Porque pues Imagínese Haga de cuenta Que no se conforma Con lo que Como soy yo No está A gusto Contigo Si Pues ahorita Ya tenemos Casi 28 Años Estamos juntos Pero últimamente Si hemos tenido Muchos problemas Porque La mera verdad La página Del tic tac Ay Ha traído Muchos problemas De cualquier chamaquita Muchacha O Ya Ya se prestan Ahí para estar Enseñando todo Y pues a mi Eso a mi me molesta Porque Verdad Y Bastantes problemas Hemos tenido Y aparte Otras cosas También De El pase De un terreno También En México También Y Y no 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 La mera verdad Tengo Tengo Mucha historia Para que cuente Ahí Si Si Lo que estoy Escuchando Susanita Tienes Muchas cosas Y bueno Pues Ahí está Estamos atendiendo Sus llamadas Al 1 8 7 7 3 5 4 3 6 4 6 Acabo de recibir Una llamada Donde me decía Que Si su pareja Se la pasa Viendo mujeres En las redes sociales Es malo O es bueno Dice que Algunas personas Le han dicho Que no tiene Nada de malo Y pues Que se le puede decir A esta Buena mujer Como dice usted Bueno A ver Se la pasa Viendo mujeres Tú te la pasas Viendo canales De cocina Y no Cocinas Y no engordas Es malo Es malo No No es malo La vista Es muy natural Porque va a ser malo Ella se la puede pasar Viendo canales De cocina Y no engorda Él se la puede pasando Viendo mujeres Y no es infiel Ah caray Es claro Yo pensaría Que si hay infidelidad No No Porque no les escribe No las Ni las conoce A las señoritas Ni tampoco le van a hacer caso Créanme Ni le van a hacer caso Entonces Por favor ¿A poco tú Porque miras una blusa En el celular O porque miras A un muchacho Ya con eso Ya no Le estás escribiendo Te está contestando Ahí ya Preocúpate Pero si nada más La mira el otro Y aparte ese gatón Que tiene que hacer Los ojos chiquitos Así para ver Se ilusiona Se ilusiona Solo Déjalo Total Es mejor Que se entretenga Viendo ahí Las monas A que sabrá Dios donde anda En el frío Y quemando dinero Y gastando Lo que no tiene Y sabe Una cosa Diva de México Yo le quería Decir al auditorio Me encontré Un audio Que se me hizo Muy interesante De un muchacho Soltero Dice Yo me voy a casar Con una muchacha Que no aparezca En las redes sociales Que va a ser muy difícil Porque hoy día La mayoría Se la pasa En las redes sociales Y decía yo Hay muchachas Muy bonitas Que enseñan Nada más la cara Y les dicen Las amigas Ay que bonita te ves Deberías mostrar más Y ella se la cree Y comienza a mostrar Su cuerpo Y ay mira Cuántos likes Cuántos corazones Deberías de cobrar Por eso Y entonces Se meten A OnlyFans Donde comienzan A hacer negocio Con su cuerpo Y eso es lo que Piensa un hombre A la hora de decidir Casarse En que mundo Estamos viviendo Donde la mujer No tiene pudor No tiene vergüenza Donde el hombre Ya no protege Ya no provee Cuando una niña Le enseña al mundo entero A cambio de dinero Algo íntimo ¿Qué esperas De una persona Que su subjina La ven 40.000 personas Por 5 dólares ¿Qué familia Puedes formar Con una mujer así? Pues lo mismo le digo ¿Qué familia Podemos formar Con un hombre Que se la pasa Criticando a la mujer? Entonces No se trata De criticarnos No se trata De querer Hacernos a su modo Se trata De comprendernos Yo lo dije El otro día No hay parejas Felices Hay personas Felices Haciendo pareja Es un mundo Lleno de diferencias Diva de México Todo el mundo Va a sacar Su conclusión Y su opinión Y nosotros Opinamos Porque no tenemos Hijas Haciendo esas cosas Yo creo que Si descubriamos A nuestra hija Haciendo esas cosas Creo que veríamos Las cosas Desde un punto de vista Muy diferente ¿No Diva? Muy muy diferente Probablemente Pero si no Yo le diría A ver ¿Cuánto sacaste? Vámonos al mall ¡Diva de México! La verdad Total El genio Lucas presenta Pita Pasquel Está en Monterrey Presentando Su monólogo No seré feliz Pero tengo marido No seré feliz Pero tengo marido Como muchas De ustedes Que no son felices Pero tienen al viejo Patachuecas por un lado ahí Ella desde Monterrey Platicó Que mi Silvia Pinal Está hospitalizada Pero que es una Cosita de nada Eso lo hizo No sé si para minimizar la prensa O no sé si sea verdad Alex Caray bueno pues Según tengo entendido Que está muy grave En esta ocasión En el hospital Porque tiene llagas Acuérdense que una persona Que está en cama Está así como Ya no se mueve Ya no es como antes Entonces se te enllaga la piel Ay Dios No yo le diría Diosito ya Cuando veas que ya no sirvo mucho Ya lleva Me digo no Quiere decir que las personas Que están pasando eso Ya no las queremos aquí Pero están sufriendo Innecesariamente No lleva Es que Es realmente triste Que tú tengas que decidir Oye Eso de desconectar Hace mucho Hablé en mi programa de radio De cuando tienes que decidir Por la vida De un familiar De que a ver Desconéctalo Porque ya no es vida Ya que Que se vaya Muriendo Es triste Amigos Y ustedes lo saben Ustedes que lo han vivido Lo saben Desconectar a alguien Porque cae sobre ti La responsabilidad De la conciencia Le digo algo Precisamente la eutanasia Es uno de los temas Que yo había preparado Para el Ya Basta Ex primer ministro holandés Y su esposa mueren En una eutanasia conjunta La eutanasia es legal En Holanda Bélgica Luxemburgo España Portugal Ecuador Ecuador Colombia Canadá Y Nueva Zelanda Y creo que será un buen tema Para el próximo lunes Porque hoy vamos a hablar acerca de Las injusticias De la justicia De la justicia Que Muchas veces Nada más Les queda grande el título ¿Se acuerdan De Rosy Mendoza Esta belleza Dixlán Del río Nayarit Pues Que es Mientras ella moría Su empleada doméstica La robaba Ahí le vaciaba la casa Que feo verdad Entonces ya su hija Que veas a alguien A punto de morir Y tú digo Digas Ay voy a la casa A ver que encuentro No pues ahí vivía la otra Entonces su hija Silvana Dice A ver a ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Ya Inicia Un proceso legal Contra la sospechosa Porque todavía no sabe Si es ella Acuérdate que es Sospecho de Juana La de Fulano de tal Eh María La de Eusebio Tengan cuidado Entonces es sospechosa Si no la encuentran culpable Pues yo sospecho con el pecho Y calculo que A lo mejor Si diva de México Métase más palondo Que ahí si va a calcular No, 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 no Es que sospecho Que a lo mejor Si la robó Pero es una sospecha No es una Afirmación Pues mira La verdad La verdad Si tú Por ejemplo Si yo dejo mis joyas Y la única que anda por ahí Es la pobre Pola De quién voy a sospechar Si se me pierden De veras, verdad Entonces Por eso Cuando la pobre me dice ¿Quién va a cerrar la radio? Ah Le digo tú Y si algo se pierde Tú eres la culpable Pero también tengan en cuenta Que van a decir Ah, la mensota de Pola va a cerrar Vamos a que llevarnos esto y esto Para que le eche la culpa Sí, verdad Entonces puede ser que sea una trampa Maldita Dijo Ana Bárbara Diva Ayúdame Porque ahí está una persona Muy curioso Bueno, que no estén Estoy acá Pelando gente Pelando pollos Oye Qué triste De veras ¿De qué, diva? Que unos comediantes Se burlen De Como de Daniel Bisoño Que se burlaron Haciendo mofa De su enfermedad De la salud De la muerte de su mamá Tú no puedes hacer mofa Del dolor ajeno Eso se me hace muy vulgar ¿Sabe qué? Lo que pasa es que Daniel Bisoño Tenía muchos enemigos O tiene muchos enemigos Porque en su momento Él fue muy sarcástico Y muy pesado A la hora de dar su opinión En alguna situación Sí Que se hayan visto ellos envueltos Diva Pero No creo Que a esos desconocidos comediantes No Les haya hecho algo, Daniel A él Lo pueden criticar Juzgar Señalar Pero ¿Para qué te metes con la mamá? ¿Qué les hacía Que se acaba de morir? Sí, exacto ¿Qué les hacía su mamá? No Hay cosas que deben de respetarse Y hay cosas que Uno no debe tocar No te debes burlar De esa manera Pero bueno Hay a ellos Porque ya los cancelaron De todos lados ¿A poco? Claro Ah, bueno Hay consecuencias Cuidado Ya los cancelaron Ay, quiero ir al baño Ay, niña Para esa niña chiquita Tú Te voy a comprar un pañal Ya me voy Ay, qué feo se ve Fer de Maná Mira, ya se parece Alfredo Palacios Oiga, es que Fer de Maná Está cayendo En el vicio De la pobre Lynn May Y de otras artistas Que Ya parece palomita Transformando El otro día El otro día Había una señora En el aeropuerto Y me dio pena ajena Digo La bocota Digo, ya tenía Como 75 años Y se ven mal Demasiado operada Mira Muchas creen Y perdón, chicas Muchas creen Que se van a ver Más jóvenes Con las operaciones No Te ves como Una señora mayor Operada Definitivamente Ah, le traje algo Diferente a la diva De México ¿Qué ves, chicoche? Una gatita Que me lleva al baile ¿Qué ves? Oiga la diva ¿Qué ves? Ay, Jesucristo La cumbia La cumbia ¿Qué dice? Gracias, gracias Por ese movimiento De carnes Hoy viernes Ya llegó la voz De Michelle Rivera En vivo Desde Sonora, México Hola, Michelle Buenos días Antes de dejar Que nos des tu Tu información Que has preparado Tengo un mensaje Muy importante Poder latino Se acerca el momento Donde millones de latinos Saldremos a votar Y ejercer Nuestro poder político El Super Tuesday Será verdaderamente importante En estas elecciones Haz que tu voto cuente Este martes 5 de marzo Entra a USA.gov Para ubicar tu casilla De votación Y no olvides enviar Rápidamente Tu voto por correo Y si no lo has hecho Aún es el momento De hacerlo Poder latino Vota Tu voto cuenta Vienen las elecciones En México Y Estados Unidos Michelle Rivera Es correcto Querido Alex Qué gusto saludarte Muy buen día A ti al auditorio Y sabes que Se puede notar De la siguiente manera El día de ayer Que concidieron Los que seguramente Estarán peleándose Por la presidencia De Estados Unidos La reelección posible De Joe Biden Y también La reelección posible Aunque no directa Y seguida De Donald Trump Y los dos coincidieron El día de ayer En Estado de Texas Dando una señal De que todo parece ser Que el tema migratorio El tema de seguridad El tema fronterizo Será toral En este proceso electoral Así que querido Alex Las recomendaciones Número uno No tomarse personal Las cosas Número dos Sepan que efectivamente El tema migratorio Será la piñata Del proceso electoral Como dice Andrés Manuel López Obrador Y número tres No toda la información Es correcta Así que no dejen De informarse En los lugares oficiales Del gobierno Los medios de comunicación Serios Para que no se dejen Llevar por fake news Porque incluso Aquel que promueve Que se hace mucha fake news En su contra Que es Donald Trump También desde sus campañas Y seguidores Se fabrica mucha fake news Para ganar adeptos Así que mucho cuidado Y no se dejen llevar Y querido Alex Del otro lado de la frontera México también Iniciaron hoy Justamente campañas Hoy nos toca estar En Sonora Porque viene el candidato De Movimiento Ciudadano A la presidencia de México Claudia Sheinbaum De Morena Inicia en el Zócalo Capitalino Y ayer por la noche Bueno hoy en la madrugada Los primeros minutos De este día Inició Xochitl Galvez La candidata del El PRIPAN Y el PRD En una caminata En uno de los municipios Que se ha convertido El más peligroso De nuestro país Que es Fresnillo Zacatecas Imagínate estar parado En un lugar Querido Alex Donde El enfrentamiento Entre militares Entre el crimen organizado La venta de droga Los desaparecidos El abuso A los derechos humanos De las personas El maltrato infantil Se conjugan En una sola ciudad Ese es Fresnillo Zacatecas Y ahí es donde decidió Xochitl Galvez Iniciar Pero llama la atención Que incluso La misma Claudia Sheinbaum Ha tomado como estandarte El tema de seguridad Y eso me parece Que es importante Porque al final Querido Alex Podré tener el país Más bello La comida más rica La gente más linda Como es México Pero si van a atravesar Nuestras carreteras Y te va a llegar Una bala perdida De las bandas Del crimen organizado ¿Qué ganas tengo yo De estar en mi país? Mejor prefiero Añorar desde lejos Entonces Mucho trabajo Tienen el día de hoy Que se vean Que se fijen Sobre todo También los mexicanos Que van a poder votar Allá en Estados Unidos ¿Cuál es la mejor propuesta? Fíjate en tu comunidad Es mi recomendación ¿Qué le hace falta A tu comunidad? Pavimentación Seguridad Escuelas Les hace falta Servicios públicos Hace falta Que haya más Conectividad ¿Quién te ofrece Esas propuestas? ¿Quién crees Que las va a garantizar? Y basándose a eso Querido Alex Los invitamos A que el 2 de junio Vayan a votar Pero insistimos No fake news No se pelee Con la familia No lo vale Porque al final Esta gente se va Y regresa cuando quiere Porque son bien chapulines Y lo que tenemos Es la familia Así que No pelearse No tomar nada personal Que sea voto razonado Que no te paguen Por tu voto Es libre democrático Y vota Por quien tú quieras Tanto en México Como en Estados Unidos Bueno A mí lo que me gusta Es que ambas candidatas Las más fuertes Para llegar a la presidencia Hablen de lo que es La violencia en México Y Sonchica A veces lo ha tomado Muy en serio Porque desde que Comenzó su campaña Ha hablado acerca De que ella Va a tratar De eliminar Toda esta violencia Que agobia Gran parte De la República Mexicana Es correcto Y también es de resaltar Como en el caso De Claudia Schemann Contó de los señalamientos Al gobierno De López Obrador Por tener un país Tirado en temas De seguridad Ella lo ha tenido Que enfrentar Y pues Hasta dar la cara ¿No? Entonces eso habla De que ella Perfectamente detectó Que ese es el principal Problema al final De cuentas Porque si no garantiza Seguridad ¿Qué inversión Puedes llevar a México? Y después ¿Qué vas a presumir? Un país inversor El mayor socio De Estados Unidos Y Canadá Mira lo que acaba De pasar Canadá Canadá nos acaba De aplicar visas Querido Alex Nosotros no necesitábamos Visas para ir a Canadá Pero ahora la necesitamos ¿No sabes cuántos vuelos Se cancelaron el día de hoy En todo el país? De gente que iba de visita De viaje a Canadá Pre-Pascua Vacaciones Semana Santa Y pues lamentablemente Ya necesitamos una visa Porque hay alguien Que no está velando Tener una buena relación Con Canadá Se le olvida cuidar Nuestras fronteras Se les olvida Que debe haber seguridad Y mientras no haya eso Se nos van a ir cerrando puertas Creo que estamos a tiempo Querido Alex Y esto de lo de Canadá Es una señal Lo de la frontera Es una señal Tienen que acertar Que hay una bronca El presidente por lo pronto Tiene prohibido Hablar de las sanciones Prohibido Hablar mal o bien De alguien Así que mejor Que se ponga a leer Junto con los reporteros Como dijo esta mañana Páginas de su libro Gracias Ya en sus últimos meses Como presidente de México Ella es Michelle Rivera Y su reporte en vivo Y a todo color Desde Sonora, México Michelle Excelente fin de semana Cuídate mucho Excelente fin de semana Si quieres estar en forma Ese es el momento Con las jugadas De David Feitelzon Un saludo a Ricardo De Idaho Que es fan del podcast De Alex El Genio Lucas Muchas gracias Mi buen amigo Ricardo Hola Genio Lucas Saludos desde el Valle Central De California No fui a trabajar Porque está lloviendo por acá Saludos a los compañeros De trabajo Para Daniel Moisés Jorge Enrique Ramón Ramiro Mari Y Noemí De la compañía Marshall Saludos de parte De su amigo Felipe Méndez Como no mi buen amigo Felipe Vámonos Porque ya llegó La cuestión deportiva En la voz de David Feitelzon Hola David Hola Alex Saludos Saludos ¿Cómo estás? Muy buenos días Bien Gracias David Un fin de semana interesante En materia deportiva Creo que hay tres partidos Buenos Distintos O que pintan Para ser interesantes En el fútbol mexicano La jornada diez Mañana Cruz Azul Contra Chivas Cruz Azul que viene de perder Con el América Chivas que viene de ganarle Al conjunto de Pumas Por la noche En el Estadio Azteca Se espera un lleno espectacular Y bueno Chicharito Hernández Estará otra vez en la banca Y creo que podría tener Algunos minutos En este juego Atlas contra América Por la noche En la cancha En el Estadio Jalisco Y el domingo El Monterrey Contra Pumas Creo que son los juegos Más interesantes De esta jornada Número diez El Feyenoord De Santi Jiménez Sin Santi Jiménez En la convocatoria Le dio descanso El entrenador Arnés Slott Le gana dos goles Por uno Al conjunto Del Groninger Y va a jugar La final De la Copa De Holanda Quizá el único trofeo No quizá El único trofeo Que seguramente Va a ganar el Feyenoord En la temporada Enfrentando al NEC Va a ser una Una fecha Por anunciar todavía El fin de semana El Feyenoord Enfrenta Al PSV Sí Al PSV En un clásico Del fútbol holandés En la ciudad De Eindhoven Será el partido Oportunidad Para Chucky Lozano Y para Santi Jiménez De enfrentarse En España El Atlético de Bilbao Le ganó Tres por cero Al Atlético de Madrid Y con esto Va a la final De la Copa Del Rey de España Para enfrentar Para enfrentar Sí Al conjunto Del Mallorca Que dirige Javier Aguirre La final Se va a jugar En la Cartuja De Sevilla Fecha todavía Por anunciar Recuerden que es A un solo partido Un solo partido Hay en cuanto A la final De la Copa Del Rey de España El fin de semana Creo que lo más destacado Es el inicio De la temporada Setenta y cinco De la Fórmula Uno Comienza con el Gran Premio de Bahrein Que se va a disputar Sábado Se han adelantado Los primeros dos Grandes Premios Tanto el de Bahrein Como el de Arabia Saudita Por un tema Del mes del Ramadán Y la petición De Arabia Saudita Así que Checo Pérez Terminó la primera práctica En el puesto número diez Estuvieron mucho más rápido Los McLaren Los Mercedes Ferrari Con Louis Hamilton Charles Leclerc Y Fernando Alonso Que Checo Pérez Y que también El tres veces campeón Del mundo Marx Verstappen La temporada Número setenta y cinco Tendrá además Una competencia interesante Veinticuatro Grandes Premios Creo que es una temporada Interesante Para ver si Sergio Checo Pérez El piloto mexicano Puede sostenerse En el equipo Su contrato termina ya Y entonces Dependerá De lo que haga Esa temporada Para recibir Una renovación Se habla ya De algunos Pilotos Que están levantando La mano Para llegar A ocupar su asiento Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda Pero todo Va a depender Del Checo Pérez Y de lo que haga Red Bull En esta temporada Bueno Es lo que tenemos En deportes Gracias Alex Saludos Esta es la canción De la discordia Entre Cari León E Intocable Escuche la historia Alguien me dijo Que tú Encontraste Un nuevo amor Y ahora Si vives feliz Te encontraste Alguien mejor Que yo Está con madre Me gusta el arreglo La creatividad Cambia de tuba A guitarrón O a tololoche Que diga Bueno Bueno se arregló Eso si nomas es para Antes de que digan Algo Es nomas por Las historias Del señor Ricky Muñoz Para la gente Que las vio Donde sale Escuchando Nuestra canción Y que se jacta Y se burla De un arreglo Y lo hace De manera sarcástica Diciendo que Que chingo El arreglo De tuba A tololoche Que es algo Muy muy sencillo Obviamente Que no tiene Mayor complejidad Pero aquí el señor Lo que está Queriendo tratar Es como decir Que entre más complejo Que las cosas Están demasiado sencillas Alguien me dijo Que tú Encontraste Un nuevo amor Que ahora Si vives feliz Que te encontraste Alguien mejor Que yo Entenderé Si no hay amor Pero dime Que hago yo Si hubiera sido Proctor Así lo hubiera Cantado O lo hubiera He hecho Que la cantase Así No hubiera Podido Cantarla Así Si hubiera sido Proctor La neta Creo que me falta Sangre andaluz O árabe O algo Para darle Esa emoción Que le diste Alguien me dijo Que tú Encontraste Un nuevo amor Que ahora Si vives Feliz Contraste Señoras y señores Esta es la radio En la que trabajamos Para todos ustedes Ey Ya estamos de regreso En el show Más familiar De la radio En español Alex El genio Lucas I love you I love you So much You the man You the real Lucas Te quiero mucho El show de Alex El genio Lucas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Walter? Aquí en Sacramento Saludos ¿Cómo le va? Bien, bien Gracias a Dios ¿Y usted? Pues aquí Moviendo las carnes Hoy viernes Por cierto Es viernes de cuaresma Ahora que hablamos De viernes Y de carnes Mucho cuidado Hoy no se come Carne roja Exactamente Fuera blanca Sí Ah caray Sí pues Y la de pollo La de pescado Sí Pollo Pescado Sí claro Sí También soy católico Qué bueno Me da mucho gusto Por cierto Ya que ando por Sacramento Le invito a la noche De nostalgia El próximo viernes 15 de marzo En el Eden Garden Event Center De Sacramento Los Freddy's Los muecas Los mismos Los diablos Y la dama De la cumbia Rocio y su sonora Le esperan El 15 de marzo En el Eden Garden Event Center De Sacramento Ahí voy a estar Echando gritos Para que me acompañen Si puede Walter Claro que sí Ahí nos vamos a ver A los Freddy's Me encantan los Freddy's Eso ¿Y en qué le podemos ayudar Al buen amigo Walter? No Nada más para Que me manden un saludo Porque es mi cumpleaños ¿A poco es tu cumpleaños amigo? ¿Qué? ¿Quién te felicitó Ya esta mañana? Mi mamá Mi esposa Mi bebé Mira que bonito Me hacía falta Me hacía falta usted Ah bueno Pues como somos amigos Amigos de la radio ¿Cuánto tiempo llevas Escuchando este programa? Walter Yo tengo como unos Cinco años Y medio aquí Más o menos En julio Justo seis Y tengo como cinco años Escuchándolo Entonces ya somos amigos Y por eso te digo En tu cumpleaños Te regalo una tijera Para que cortes Todo lo que te impida Ser feliz Una puerta Para que la abras al amor Unos lentes Para que tengas Una mejor visión De la vida Una escoba Para que barras Todo lo malo Un osito de peluche Para que nunca estés solo Un espejo Para que veas Lo hermoso Que hay en ti Una cobija Para cuando sientas El frío De la soledad Una caja Para que guardes Todo lo bueno Y un gran abrazo Para que sepas Que siempre estás En mi corazón Y cuentas conmigo Para siempre Feliz cumpleaños Querido amigo Ya 35 años Mi buen amigo Walter Muchísimas gracias Muchas felicidades Gracias Que todos tus sueños Se conviertan en realidad Y espero que ya hayas Logrado el sueño americano Si no Acuérdate El que persevera Tarde o temprano Alcanza Exactamente Él es Walter García Y usted ¿Dónde nos escucha? En el Sacramento A lo mejor usted Está en Arizona O quizás nos escucha En Texas En la Florida En Oregon En Tulsa Amigos de Albuquerque Denver, California Estamos a sus órdenes 1-877-354-3646 Pasando también por Las Vegas Por Rino En gran parte De la Unión Americana Omar Cierros En acción En acción Sacatito para el conejo Mike Tyson Le dice al Canelo Lo que vale Oh, qué vergüenza, vato Sin duda alguna Lo más trending Tanto en redes Como en tele Y como en Doña Radio Ha sido la decisión Que tomó Canelo Para no pelear Contra David Benavides Tanto que Mike Tyson Dijo que Canelo Era una vergüenza Para los mexicanos Mike Tyson Dice que Canelo Álvarez Es una vergüenza Para el boxeo Y para México Así es El mítico Mike Tyson En entrevista En el podcast Con Joey Rodkahn Mostró su indignación Contra Saúl Canelo Álvarez Después de que rechazase 60 millones de dólares Para pelear contra David Benavides Pero no solo Mike Tyson Piensa de esta forma Pues de la olla Se tiene que hacer esa pelea No, no, no tenemos otra Tenemos que ver un duelo mexicano Es muy, muy importante Para el boxeo mexicano Para que siga creciendo Eso depende todo en Canelo ¿Me entiendes? Julio César Chávez Pues no sé si le está corriendo A Benavides Yo creo que un peleador No le corre a ningún peleador Mi bien, simplemente son Y pues es la pelea Que todo mundo Que todo mundo queremos ver Juan Manuel Márquez Si tienes miedo Pues para qué te metes al boxeo ¿No? Tú eres Yo te voy a decir una cosa Cuando tú eres campeón del mundo Tienes que enfrentar a quien sea Sea mexicano, europeo Han opinado que esta pelea Se tiene que hacer Miren, vamos aclarando algo No es que uno le tenga envidia A Canelo Y mucho menos un desprecio Pero en sí Ya ven qué pasó Cuando se topó Con uno de su calaña Como B-Ball ¿Qué pasó? Ay, sí le sudó, ¿verdad? Porque ahora sí se va a rajar con este ¿Porque le va a batallar? Ajá Pues claro Porque pelea con puros p***os Que le ganan Les gana a ellos Él les gana a ellos Y por eso dicen Que él es un rey Y es el famoso Ahora no quise jugar con ese güey Mar, es que si hubiera estado buena la pelea Pues usted lo hubiera puesto en la madre Si le hubiera dado en su madre Pero es lo cierto, Mar Ese güey p***o Nomás con los que Sabe que les va a ganar Juega El imbécil Pues sí Ok, chiquillos Chiquilla Chiquillo, pues ya Que Dios te bendiga Gracias, niña Y hoy que es Viernes Santo Creo, ¿no? Hay que Alabaré 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 Y se llamó Tu perfume A mi edad Pues ya Ya no puedo sufrir Por amor, tú ¿Ya no oye esto? Si me ven triste Es por dinero No por amor Y como dice la señora De culiacán, Sinaloa Bueno señora Es que ya no sabe uno ni qué Oye Ah, y qué quieres ¿Qué quieres que te agarre Y te bese o qué? No 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 Ay, abuelita Simplemente aquí Escuchando lo que dice Su nieta Ah, no 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 Es su nieta Acéptela Reconozca la sangre de su sangre Ay, fíjate qué vida tan desgraciada tengo Un, dos, tres, cuatro Ay, abuelita, cómo es Padre Santísimo, bendito Cuánta soledad Oye Al paso que vamos al rato va a ser de Ya el radio escucha O el que hable así de Hola, qué tal, buenos días Ya va a sonar muy raro Porque pues ya al paso que vamos al rato Todo el mundo va a ser de Ay, ya te digo Ay, ya viste cómo habla de raro ese señor El que llamó ahorita para pedir una canción aquí al programa Ay, sí Y uno tímidamente dice Bueno, me puede complacer con una canción Ay, qué chistoso Habla de Qué fe Ya, vamos a portarnos bien, chamaco Ok De por sí el mundo está como está Y nosotros con nuestras cosas Hoy en el día de Adrián Felicidades a quien lleva el nombre de Adrián Ay, felicidades Adrián o Adriana Significa a quien el pueblo ha elegido Hoy también es el santo de Rosendo Rosendo, felicidades Saludos a mi amigo David Feitelson Porque hoy es el día de San David Ay, mira, qué lindo A los hombres y mujeres que se llaman Inés Ay, dicen que para saber cómo es la Inés Hay que vivir con ella un mes Exactamente Qué lindo eso Ay, Inés Saludos a Inés Saludos a todas las Ineses A Suiberto Hoy es el día de Suiberto ¿Cómo no te llamaste Suiberto? Ay, no, qué nombre Psicodélico Muy psicodélico tu nombre, Suiberto Imagínate nomás Fuera de serie Aunque usted No lo crea En la radio ¿Ves? Te digo, imagínate Ya todo el mundo hablando ¿Qué es eso? ¿Qué tiradero? Ah, my wow Esta es la radio que te lleva de vacaciones Al Disneyland Resort En esta hora Vamos a conocer el feliz ganador o ganadora De otro viaje Otras vacaciones Otra alegría más que la Disney En este programa El genio Lucas presenta A la viva de México En Circo, Maroma y Radio Oiga, señor genio ¿No tienes 100 dólares que me preste? Es que la diva Ajá No me ha pagado Pero no le vaya a decir a la diva Que le ando pidiendo prestado dinero Mira, hoy voy a ir a cambiar mi cheque Y yo te los presto No te preocupes Si yo le digo a la diva Pues Que te aumente Para que no andes pidiéndole Ahí a los compañeros de trabajo Ahí viene, ahí viene Gracias, niña Pola Por el agüita Ay, muy amable Siempre tan servicial Usted se merece la gloria El cielo Que le aumenten El sueldo Hola Pola Vete Que estoy hablando aquí Con tu mamá ¿De qué habla diva de México? Nada, estamos en la línea Con la mamá de Pola Que se está quejando de cosas La verdad Ah, mira nada más Ve a hablar con tu mamita Preciosa Cólele Cólele bonita Ándele bonita Vete, vete Chiqueando a los A los compañeros de trabajo Y sí, este Yo le digo a la diva Que te aumente sueldo Sí, oiga Muchas gracias De nada Ándale Asunción Luego me cuentas De qué ha sido De la querida Del papá de Pola Porque tenía querida ¿A poco? Claro Pero ya no están juntos Diva de México Ya se murió el papá de Pola Hace como siete años ¿En serio? Claro, pobrecita No sabía yo eso, diva Ya se le murió Si todo lo que le di De aguinaldo Lo tuvo que gastar La pobre en el funeral Y me dijo Ay, diva de Memas Le dije Mira, ahí está Oiga, diva de México Maldé Pero todavía se acuerda De eso la señora Y le sigue doliendo Pues es que te va Te va a doler Porque ella fue Esposa Sí Ay, anda Ya se iba a casar La vieja Que dice que Se iba a casar Con un primo mío ¡A porco! Ay, esto es una telenovela Bueno, ahorita me cuentas Chula Que ya estoy al aire Con el zar Y luego a la diva No le gusta sacar la sopa No Bueno, chicos Los que van llegando Ayer no escucharon el Ya basta Hablamos de un tema Dejando ya de bromas La injusticia De la justicia Pero también le voy a decir algo El que cae ahí No es Tan Solo la culpa De la justicia Por no investigar O lo que sea Es por culpa De quien lo mandó Ahí De mala voluntad Alex También 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 Eso Eso es lo que estaba pensando Chicos Ok Fulano de tal Es acusado De no sé qué Muy bien Pero Ahora Demuestra Que no eres culpable Entonces No tanto es la culpa Solo de la justicia También de la persona Que lo mandó ahí Por rencores Por despecho Por esto Por ardido Por lo que sea Es un tema muy candente El día de ayer Nos tuvimos que extender Al día de hoy Porque fueron muchas Las llamadas Que quedaron En la línea telefónica Queriendo dar Su historia Que desgraciadamente Hay muchos abusos De parte de las autoridades Que no investigan bien O no quieren investigar Y es más fácil Castigar Entonces Bueno pues También deberíamos De hablar De las cosas buenas Que ha pasado Con la ley Como el señor Que dice Que le pudieron Haber quitado La camioneta Pero le dijo El oficial No sé por qué Pero te voy a dejar ir Sí Es verdad Entonces Hay cosas buenas también Es que De todo hay en la viña Del señor Diva de México Pero esperemos Que haya más cosas buenas Que malas Cuando cometes un error Hay que pagar Hay que pagar Cuando tú sabes Que cometiste un error Pero cuando sabes Que eres inocente Y eres castigado Injustamente No se vale Dice el señor Jaime Piña A quien le mando Un saludo Diva de México Porque así dice No se vale Pero Se lo manda De corazón O nada más Como la pobre pola De los dientes Para afuera Ah porque también dice Y ándale Ay no Saben que es Jaime te amo Y te admiro Tú lo sabes Y eso no es todo También dice Tómala Así Diva de México Bueno si dicen Tómala Yo la agarro Ay la la Diva Asociación Oye A quien le dan pan Que llore Ay pero no tienes Bienadera No tú No tú Ándale Oye entonces Amigo si usted Ha caído Tan bajo Con una pareja Que te mandó A la cárcel Por despechada La vieja loca Tocadiscos Marihuana La quemas al rato Que la justicia No te hizo justicia Y te quitaron Una casa a la mala Te acusaron de robo Como al pobre De Juan Gabriel Cuando dicen Que Claudia Islas Lo acusó de robo Se acuerdan Es cierto Y él se quedó dormido Ahí en uno de los cuartos De la fiesta Que tuvieron Decían que era Claudia Islas Ella dice que no Y él se quedó Este dormido Entonces cuando lo despertaron Era la policía Diciéndole ¿Dónde está lo que te robaste? ¿Dónde está lo que te robaste? Y Juan Gabriel dijo ¿De qué me hablas señor? Yo no hice nada Pues no sabía Y lo metieron a la cárcel Oiga Ahora que mete a Juan Gabriel En este tema Diva de México Ande Usted Con su sapiencia Su sabiduría Su madurez ¿Cree que Juan Gabriel Está vivo? Es que No hay cosas claras Con lo del funeral Eso es lo que a mí Me brincó Nada más Yo esto Yo Yo he hablado con gente Muy cercana a Alberto Pero muy Cercana Y Y dicen que sí se murió Pero le digo Entonces ¿Qué pasó ahí? Había Contactos en la funeraria Para que rápido Aquí en Estados Unidos No lo sacaran Eso es lo que me brinca Nada más Pero sí A mí me han dicho A mí me han dicho Gente muy cercana Que sí falleció Pues es que Es que ¿Por qué se va a esconder Juan Gabriel? ¿De qué? ¿O de quién? Marta dice Marta Figueroa La periodista mexicana Dice que le llegan Los audios del Whatsapp Los audios del Whatsapp De Juan Gabriel De Juan Gabriel Entonces ¿Y por qué no los muestra? No, sí Ha mostrado Y ha dicho En la serie de Vivo O muerto Vivo Vivo o muerto O muerto Pero Pero diva de México ¿A poco el gobierno de Estados Unidos Iba a prestar algo así? Porque vimos que salió la carroza Fueron a enterrar a Juan Gabriel Lo extraño Es que en Estados Unidos Tardan mínimo siete u ocho días En entregarte un cuerpo Al otro día que murió Juan Gabriel Ya lo llevaba a la carroza Al entierro ¿Lo incineraron? Lo incineraron Ah, ah, mire Esto es Se los digo aquí En confianza Sí Marta Figueroa Dice que le habló Alguien de la funeraria A ella Y le dijo Martita No pesa nada La La urna La urna Dijo Aquí hay algo raro Y decían Que en ese rato Lo habían visto El Miami Alberto Ay, pero ¿Por qué se iba a esconder Alguien Que tenía una serie De conciertos Y otros dicen Que en Morelos Que ganaba mucho dinero Que estaba en paz ¿Por qué? No sé Es que eso es lo que creemos nosotros Sí No sabemos, Alex Ay, pero Esto parece una película De suspensión Pero es que también dicen Lo mismo de Jenny Rivera Que la han visto por ahí Lo mismo dicen Que de Michael Jackson Pedro Infante Ya ve que Un viejito Ahí lo traían bien asoleado Hasta las llevaban a Telemundo Con María Laria Sí Ella es la diva de México Ya no me haga hablar Ya, vámonos Ya, diva de México ¿Qué sigue? Ay, pero no tiene llenadera Le manda saludos al señor Jaime Piña A la diva de México Te quiero, Jaime Ah, bueno, entonces Toma la diva Agarro confianza, Jaime Agarro confianza Ya, ya, ya Gracias Estás escuchando Al genio Lucas Enví Escucha, Latino Tienes un poder muy grande En este país Se acerca el momento Donde millones de latinos Saldremos a votar Y ejerceremos nuestro poder político Yo voto por mi familia Yo voto por un futuro mejor Yo voto por el bien de la comunidad Yo voto para que mejoren las cosas en mi ciudad Yo voto para que mis hijos tengan un mejor mañana El Super Tuesday será verdaderamente importante en estas elecciones Haz que tu voto cuente Este martes 5 de marzo Entra a USA.gov Para ubicar tu casilla de votación Poder latino Vota Porque tu voto Cuenta El genio Lucas no está haciendo pan No, no Mi pan Yo, yo, yo Yo, yo, yo Mi pan Haz que Cus Nyan, nyan, nyan Él está haciendo radio para toda la familia Bueno, y a propósito de familia El buen amigo Fernando quiere saludar a su hermanita Noemí Valle Que vive en Madera Pero ahorita anda de gira artística allá por Mexicali A ver si nos contesta, Fernando Esta es la cuarta vez que le marco a tu hermanita Porque sé que quieres hacerle llegar un mensaje Donde le digas lo mucho que la quieres Lo mucho que la respetas No, no contestó ¿Qué le quieres decir a tu hermana Este Noemí Valle? Permíteme Permíteme, Fernando Para que la operadora diga Deje por favor ahora Su mensaje Ahora sí ya ¿Qué pasó, Fernando? Sí, buenos días Quiero saludar a mi hermana Le digo que es una Es la segunda mujer De las más grandes De la mayor Le digo Pero sí la quiero saludar Decirle que la quiero mucho Y es una hermana Es como especial Tú la especial eres Y te quiero mucho Hermana Que Dios te bendiga Que te proteja Que te cuide siempre Y yo sé que siempre estás ahí Cuando más te ocupamos Estás tú Y también todas mis hermanas Pero tú eres la que O así como la segunda mamá Que nos da los salones de greña Cada que lo necesitamos Pero quiero mucho Hermana Que tengas un buen día Y bendiciones ¿Cuántos hermanos Son ustedes, Fernando? Somos siete Genio, Lucas ¿Con alguno Has tenido alguna diferencia Así fuerte Que se dejen de hablar? No, con ninguno Con ninguno No hemos tenido Ninguna diferencia Debería de estar uno loco Para pelearse con los hermanos O las hermanas, ¿verdad? Así es, así es Pues la verdad que sí O sea, hemos discutido Como lo que es la familia De que no estamos De acuerdo en una cosa Pero así algo grande Nunca Creo que nunca hemos tenido No sé si mis hermanas Con otros de mis hermanos Pero al menos yo Yo soy neutro Para allá y para acá Y no, no Entre menos mejor Así para estar bien A gusto con la familia Y para no andar Con la mamá Pues no estar preocupando Más a la mamá Sí, hombre Porque al final del día La que sufre es la mamá Y el papá Que no pueden juntarse En la Navidad En el cumpleaños de ella Porque Ah, no Si va Luis Yo no voy Ah, no Si va Rebeca Ni me inviten Ah, no Y eso ¿Por qué tanto desfiguro? ¿Por qué tanta tontería? ¿Por qué tanta inmadurez? Oiga Dos hermanos que vivían En granjas cercanas Cayeron en un conflicto Era el primero serio Que tenían en 40 años De cultivar juntos Hombro a hombro Compartían maquinaria E intercambiaban cosechas Y bienes en forma continua Esta larga y beneficiosa colaboración Terminó repentinamente Todo comenzó con un pequeño malentendido Y fue creciendo entre ellos Hasta que explotó En un intercambio de palabras amargas Seguido de semanas de silencio Una mañana Alguien llamó a la puerta de Luis Al abrir la puerta Encontró a un hombre Con herramientas de carpintero Buenas señor Estoy buscando trabajo Por unos días Dijo el extraño Quizás usted quisiera Algunas pequeñas reparaciones Aquí en su granja Y yo podría hacerle De gran ayuda Sí Dijo el mayor de los hermanos Tengo un trabajo para usted Mire Al otro lado del arroyo En aquella granja Vive mi vecino Bueno De hecho es mi hermano menor La semana pasada Había una hermosa pradera Entre nosotros Y él tomó su cortadora E intencionalmente Desvió el cauce Del arroyo Para separarnos Bueno Yo le voy a hacer una mejor ¿Ve usted aquella pila De desechos de madera Junto al granero? Sí señor ¿Cómo no? Pues quiero que construyas Una cerca Una cerca de dos metros de alto No quiero verlo Nunca más El carpintero le dijo Creo que comprendo La situación señor Muéstrame por favor Dónde están los clavos Y la pala Para hacer los hoyos De los postes Y le entregaré un trabajo Que le dejará satisfecho El hermano mayor Le ayudó al carpintero A reunir todos los materiales Y dejó la granja Por el resto del día Para ir por provisiones Al pueblo En cuanto el hermano mayor Se fue El carpintero Trabajó duro Durante todo el día Midiendo Cortando Clavando Y ya cerca Y ya cerca del ocaso Cuando el granjero regresó El carpintero justo También había terminado Su trabajo El granjero quedó Con los ojos Completamente abiertos No había ninguna Cerca de dos metros Que él había pedido En su lugar Había un puente Un puente Que unía las dos granjas A través del arroyo Era una fina pieza de arte Con todo y pasamanos En ese momento Su vecino Su hermano menor Vino desde su granja Y abrazando a su hermano Le dijo con lágrimas En los ojos Eres un gran tipo hermano Mira que construir Este hermoso puente Después de lo que te hice Estaban en la reconciliación Los dos hermanos Cuando vieron que el carpintero Tomaba sus herramientas No, espera Le dijo el hermano mayor Quédate por favor Unos cuantos días Tengo muchos proyectos Y trabajo para ti Me gustaría quedarme Dijo el carpintero Pero tengo muchos puentes Por construir En esta vida La verdadera reconciliación Pasa por encima De los malentendidos Incluso sobre el rencor Y el propio egoísmo Necesita hablar con alguien Usted me ha ayudado mucho A salir de mi depresión Y dice una Y dice dos Y dice tres Señoras y señores Ese es el baile El baile del perrito A ver medio kilo El paso del chavito A ver medio kilo El paso del clavado ¿Has pesado? ¿Cuántos pasos te sabes? Muy intensa Yo me imagino que hay que decir La gente viejo ridícula De veras Nunca creció Nunca maduro El baile del perrito Me encanta A ver ¿Quién canta el baile del perrito? El chilino ¿Quién? Kirino ¿Cuál kirino? No sé ¿Quién lo canta? Wilfrido Vargas Pero voy a decir algo ¿Qué pasa? Treinta y cinco años después Que salió esta canción Del baile del perrito Que por todos era bien sabido Que Wilfrido Vargas Era su autor Pues resulta que Juan Valdés dice No El baile del perro es mío El baile del perro es mío El baile del perro es mío Pero ¿Por qué esperarse Treinta y cinco años Para decir Es que esa canción Es mía Exactamente Lo que yo me pregunto ¿Qué irá a pasar? Bueno pues La corte espera Reunirlos El veintidós de mayo Para saber ¿Qué va a pasar? De verdad ¿De quién es el baile Del perrito? Fíjese Treinta y cinco años después A lo mejor Dentro de cincuenta años Dicen Que Peso Pluma No era el dueño Del baile O de la canción esta Exacto Sí, sí, sí ¡Qué bárbaro! Por Dios ¿Qué les pasa? No sé tú Así se las gastan En el mundo Del espectáculo Ay Dios Santo ¿Quién los entiende? Escándalo en el merengue El Wilfrido Vargas Es demandado por Juan Valdés Por los derechos de autor Del baile del perrito Tres décadas y media Después de ser lanzada El merenguero dominicano Se encuentra envuelto En esta disputa legal Luego de que el compositor Y productor Juan Valdés Lo demandará Porque dice Esa canción No es de Wilfrido Es mía Pero durante el treinta y cinco años Se presentó en Viña del Mar En gran parte del mundo Bailando y cantando El baile del perrito Y haciendo billetes A diestra y siniestra Y ahora Habrá que pagar Las consecuencias Si es que de verdad Esta canción Del baile del perrito No es de Wilfrido Vargas Está maravilloso Todo Tremendo Padrísimo Muy bueno Las canciones Los poemas El ambiente que hace Fantástico Me encantó Genio Show ¿Cómo estás Alfredo? ¿De dónde hablo? Perdón Oh, ¿no sabes de dónde hablo? La verdad no No Bueno, pues ni modo Se lo perdió Yo que le quería regalar algo Perdón, perdón, perdón ¿Cómo es usted Alfredo? ¿Quién habla? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿De dónde llamas? Te me afiguras a la gente Que llego a un lugar Y te tratan así como ¿Y qué o qué? ¿Qué o qué? Ah, disculpe Soy Alex Lucas ¿Tú eres Alex Lucas? Ay, mira Yo te escucho en la radio Hola señora Donde llegó un día al baño Le dije Oiga, disculpe Me da la clave del baño ¿Vas a comprar algo aquí? Digo Estoy poniendo gasolina Bueno Número 3422 Ok Gracias Loya que salgo Ay, si es el de la radio Ya cambió todo ¿Y qué? Híjole ¿Por qué no somos amables Toda la vida? Digo yo ¿Qué nos cuesta ser amables Bonanchones? ¿Cómo estás Alfredo? Disculpame la verdad ¿Mande? Discúlpame la verdad Alex La verdad O genio Como tú te conoces Por genio Dije Alex Dije Alex Alex Ya cuando Ah no, pues cómo no El genio Dije Y más cuando le dije Le gustaría Yo que le iba a regalar Un premio Alfredo Rivera ¿Cuántos son en tu familia? Somos cuatro Mis dos hijas Mi esposo y yo Muy bien Oye Y a raíz de ese accidente ¿Qué pasa contigo? Mira Tengo problemas Como me fracturé Mi cabeza El cráneo Lo tengo fracturado En tres partes No tengo operaciones Ahorita tengo problemas Con mi nariz Porque parece que Por un lado La fractura que tengo En un ojo También se me está Bajando el líquido Del cerebro Ay Dios Perdón Ay Dios Digo Oye Y entonces Tú no puedes trabajar En algo así pesado Le hago la lucha ¿Me entiendes? Aunque a veces Cuando levanto Siento que me boté Algo en la nariz Me limpio Y huele a podrido Fíjate Ay Dios Ya he ido con los doctores Y me dicen que si me operan Y todo eso Pero puedo perder la vista Puedo perder el sentido Puedo perder la razón O cosas así como Van a tocar cerca del cerebro ¿Me entiendes? Y la verdad No, 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 no Y luego tengo una fractura En la espalda Estoy a punto de quedar inválido Me dijeron que no iba Volver a caminar Y aquí le andamos echando ganas Mira Sí, dice aquí tu carta La verdad no estoy muy bien Batallo para poder desenvolverme Pero le estoy echando Todas las ganas Para sacar adelante A mi familia Exactamente Pues eso es lo más importante Seguir adelante Y pues no rendirse Ya Dios dirá Y mira Al menos hoy Dios ya dijo Hay que darle unas vacaciones Alfredo Rivera No, pues estoy entre si lloro Me río ¿Me entiendes? La verdad no sé No me lo esperaba La verdad Pues aquí estamos Recompensando tu situación Tu vida que has tenido Para que vayas con la familia Y al menos Se olviden por un rato Acerca de las situaciones Que vives con las cuestiones De la salud Ojalá y cuando salieras De Disney Ya salieras curado Y estuvieras bien Sabemos que eso no va a pasar Pero al menos Van a pasar Te voy a salir alegre Exacto Y sobre todo Porque vas a llevar A tu familia Así es que Mi buen amigo Alfredo Rivera El show más familiar De la radio en español Te manda de vacaciones A ti A tu familia A Disney Muchas gracias Alex La verdad Te digo No sé si llorar O reírme La verdad ¿Me entiendes? Pero Hijo la verdad No sé Hasta me paré Ahorita Hasta la mitad Aquí en el camino Con la luz de emergencia Para No la verdad Es algo que nunca Me lo esperaba La verdad Así hacemos feliz A otra familia más Que nos hace El favor de escuchar El show más familiar De la radio en español Una buena alternativa A tus mañanas El genio Lucas La profesora Venus Líder espiritual Le invita a la conferencia Sanando al niño interior Ese niño dañado Que muchos llevamos Por el camino Recuerdo mucho Cuando me gradué De la primaria Hubo una ceremonia Y no fue nadie De mi familia ¿Sabes? No fue nadie Porque no podían Porque están ocupados Pero cuando Paso a recibir Mi diploma O lo que sea Mientras todos los días Pasaban y los aplaudí Y en la familia Yo paso Y no me aplaude nadie Porque no está ¿Cuántas personas No cargan con traumas Que les causaron En su infancia Quizás fueron maltratados Quizás se quedaron Con ganas De una pelota De unos zapatos Porque mamá O papá Pues no existían Quizás papá se fue O quizás mamá murió Y la vida no fue igual Y que existe Con muchos traumas Hay un seminario Que curará Ese niño interior dañado El domingo 17 de marzo En San Bernardino No te pierdas Esta conferencia Te invito Para que llames Al 1-800-882-3155 Para que reserves Tu lugar 1-800-882-3155 Los primeros de marzo Ya llegó El trabajo de Gastón Mi querido genio Y amigos Muy buenos días Hoy es marzo 1 ¿Qué le parece Si usamos una canción De marzo 1 Para mandar Los saludos Cantados de hoy Dedicados para Alicia Aviña Y toda nuestra gente De Ciudad Juárez Han comenzado Los saluditos Que van dedicados Para Gavillén ¿Qué cumplió 54 años En Los Ángeles? A Nancy Arias Que hoy es su día Aquí le cantamos Mami María Juana Calderón Pero no nos dijo El buen Guillermo El buen Guillermo Allá en Las Vegas El mero 29 cumplió El 29 de febrero Claro A la familia Nuestra amiga Nuestra amiga Patty saluda A su esposo Fernando Y a sus hijos Luis, Cintia, Kevin y Valeria Nuestra amiga Reina Cota De Fresno, California También en sintonía Pedro Martínez Pedro Martínez Cuntiendo años A Diego Magaña Hay que festejar Pero por supuesto A los chinelos De Cuernavaca Que en Phoenix, Arizona Está Hola Alfredo Allá en Cuautitlán Iscali A Juan Soriano Que se reporta Para saludar A Virginia Aranje Su esposa Y nos escuchan En Milwaukee Aisha Estrada Cumpliendo siete Su abuela Ya le trae Su pastel Muy sabroso Le ha de haber quedado A Sandra Ferla Con toda seguridad Ahí nos guarda Un pedacito Por último Saludamos a Claudia Y a Laura Sánchez De parte de Lupita Castolo Escríbame a mi Twikis Arroba Canción de Gastón De niño viviste En un hogar Muy violento Donde había muchos problemas Y tú no entendías Qué era lo que estaba pasando Y conforme pasa el tiempo Eso te va afectando De ninguna manera Me abrazó nadie Ni me Ni me dieron besitos Ni me dieron apapachos No existieron No No existió Porque no estaban No es culpa de nadie Simplemente no había nadie Que me Que te abrazara Y te hiciera sentir Que eras un niño querido Desgraciadamente Muchos cargamos Con un niño interior Dañado Y hay que tratar De salir De esa situación No se puede vivir así La profesora Venus Líder espiritual Le invita a una conferencia Llamada Sanación del Niño Interior Domingo 17 de marzo En San Bernardino No se pierda esta conferencia Llame al 1-800-882-3155 1-800-882-3155 Los errores que cometemos los humanos Se pagan con el Ya Basta Solo con el Genio Lucas Diva Tiene una llamada Por la 5001 En la Paris Hinton Es que quiere poner otra joyería Allí en Monterrey Me anda buscando Ajá Mira Ella busca socias de peso Pues es que mira Yo siempre te lo he dicho Si tú te juntas Con dos empresarios El tercer empresario Vas a ser tú Claro Si te juntas Con dos Tontos El tercer tonto Vas a ser tú Así de fácil Y así de lógico Si te juntas Con dos chismosas La tercera chismosa Vas a ser tú Querida Y lo dijo La diva de México Por supuesto Chicos guapísimos Ayer se quedó el tema Con puntos suspensivos Y son nada más tres En la gramática Son nada más tres Porque he visto Que ponen bastantes puntos No, no, no Nada más son tres puntos Suspensivos ¿Y qué quiere decir eso? Es una continuidad La justicia A veces no hace justicia O es muy injusta La vida con gente Te topas con víboras Que te dañan Y te llegan a meter A la cárcel Siendo que usted Es inocente Bueno y otra cosa También la justicia No actúa de manera Imparcial No hacen su trabajo Muchas veces En Vallejo En el 2015 Pasó el caso De una muchacha Que fue secuestrada Y no le creyeron Terminaron Queriéndola acusar De que ella Y su novio Armaron todo esto Como una farsa La policía Intentó acusarlos De abuso De De este Fondos de la ciudad Y que era un delito Era un invento Y que la FBI Y que la FBI Los iba a investigar Y los iba a castigar Andale Entonces pues ellos Durante un año Vivían atemorizados Que va a pasar Porque de verdad Me secuestraron A mi de verdad Me amordazaron Tardé para llamar Porque el secuestrador Me decía Lo que dice No Le llamas a la policía Y te tenemos bien Vigilado Entonces Dennis Busquins Y su novio Recurrieron a abogados Y ellos decían Pues es que Los están acusando Injustamente Pero no No podemos Probar todo lo contrario Entonces El secuestrador Sigue haciendo De las suyas Y una oficial dice En este En estos lentes Hay un pelo güero Y la última víctima No era de pelo güero Y empieza a investigar Y da con el caso De esta muchacha Dennis Busquins Y va Y le dice A las autoridades Investíguen eso Y ya Y ahí dan pie con bola De que efectivamente La muchacha No mintió Ni ella Ni su novio Y entonces Pues Se demuestra De que eran Inocentes Pero que pasa Si este tipo dice Ya me cansé De andar secuestrando Y violando Ya me voy a calmar Entonces Esta pareja Hubiera sido acusada Injustamente Entonces Donde queda Lo que promete La La policía Que el honor La confianza Integridad Son para el pueblo Y la comunidad No es cierto Pues las autoridades A raíz de esa mentira Pues Tuvieron que pagar Dos millones y medio De compensación A este matrimonio Bueno imagínese La incertidumbre Querido público De esa mujer Saber que si fue Secuestrada Del novio De la familia Porque ahí nos enfermamos Todos Lo he dicho siempre Porque nos preocupamos Todos Ah no Y luego usted dispense Bueno les dieron Los dos millones Y cachito Pero Los miedos Y todo el año Vivir con esa zozobra A mi me daría mucho terror Y no hay dinero Que valga Amigos yo quisiera Que el público De esta mañana Donde está escuchando El programa Diga Sabe que yo fui acusado Injustamente O mi hijo fue acusado Injustamente No se vale que estemos Con miedo Ah pero es que no tengo Para los abogados Entonces que sucede ahí Como no hay para abogado Se quedan en silencio Y son Víctimas Genio Y no hay Para donde hacernos Yo quiero que usted Alce la voz Y como lo dije ayer Si la llamada Quiere que sea anónima Díjale a la señorita Laura Laura Que sea anónima Que no diga mi nombre El genio y la diva de México Muy bien No lo decimos Pero que si nos cuente historias Que le hayan pasado a usted Y como la libró Policía de Los Ángeles Este Es seguidor del programa Pero está en total desacuerdo En muchas de las cosas Que hablamos en este programa Por ejemplo dice Buenos días Porque no dices Que fue otra policía La que la salvó Pero si esa policía No investiga Pues no pasa nada Entonces Si son encontrados culpables Me gustaría que pues Nos aclarara bien la cosa Amigo oficial De esta situación Por ejemplo Yo no sé si esto sea justo O injusto Diva de México Madre que dio tratamiento Con gomita CBD A su hija La niña con cáncer Ahora la mamá Tendrá que ir a la cárcel Pierde la libertad Pierde a su hija Y que va a pasar Con su pequeña Nosotros en nuestra desesperación Como padres Llevamos a nuestra hija Que la curren De brujería Porque a lo mejor Pensamos que es brujería Le damos esta bebida Que nos dieron Que se prepara Quizás con sábila Jugo de limón Aguacate Lo que sea Esto Exacto Entonces Es justo o injusto El castigo A esta mamá Creo que es injusto Porque ella lo que estaba haciendo Yo sé Yo sé que puede ser Que de una manera Ilegal Digámoslo así Porque en orden Lo que tú quieras Eso está muy bien Pero También ponte en los zapatos De esa madre La desesperación Y el miedo De perder a su hija Hay muchas historias Para contar Pero usted Usted que nos va escuchando Amigo Amiga Tú que nos vas escuchando Te pido por favor Nos cuente Nos abras tu corazón Y nos digas Esto me ha pasado Genio Viva de México Díganos Y sabe qué Con lo que usted Nos va a contar Va a ayudar a otra gente Que lamentablemente Nunca va a hablar A un radio Jamás Pero dice Quiero hacerle Como le hizo ella La que está en el radio Ahí con el Genio Lucas Platíquenos Y también le mando Un mensaje al oficial Aquí en Los Ángeles California De que también Hablamos de lo bueno Que han hecho Las autoridades Como el señor Que le dijo El oficial No sé Por qué te voy a dejar ir Pero no Este ¿Qué fue? Fue una camioneta Una camioneta Y llevaba Él iba tomado Y le dice Mira Tú llevas niños Puedes ir 35 años a prisión Ah es cierto Pero Te voy a dejar libre Nada más porque Algo me está pasando Vete Ándale Vete Pero Ah no Manda que alguien Se lleve tu camioneta Y que te lleven Porque así ya no vas a seguir manejando Antes de la pausa Y nuestro respeto Para los oficiales Que muchas veces Este Han arriesgado su vida Por salvarte O sea Es que desgraciadamente Este De todo hay en la viña del señor Hay oficiales Que son muy buenas gentes Te tratan con respeto Pero Pues Hay muchos que también Abusan de su poder Y pues De esos estamos hablando No de los buenos Hablamos de los malos oficiales Pero también Yo lo dije hace rato No solamente se trata De la justicia Se trata de la gente Con la que te rodeas Porque fuiste a parar a la cárcel De que te acusaron Injustamente Cuantos hombres Han sido acusados De que violó A la chamaca O al chamaco Siendo que no lo hizo nunca Pero por despecho La señora dijo Di que te abusó Di que te manoseó Entonces el otro niño Asustado dice Si, si Mi mamá dice que diga Bueno lo digo Entonces El otro cae injustamente A la cárcel Y lamentablemente Ahí que procede Es también con la gente Que usted Se junta Con la que usted Se reúne De quien está rodeado Perdón Pero vamos aquí Todos colosos Torrabones Definitivamente Hay un caso Que a mi nunca Me quedó muy claro De quien Y porque se encuentra libre Cuando alguien Es acusado De tocar A una menor de edad Va a la cárcel Claro Pero Sergio Andrade Tuvo hijos Con seis Muchachitas Menores de edad Y los papás De esas muchachitas Y el tipo Anda en la calle Como si nada Entonces ¿Dónde está La justicia Diva de México? Y también ¿Dónde están Los padres De esas muchachitas? Esos padres Creyeron En un tipo Que había hecho famosa A una artista Y creyó Que podían hacer O creyeron Que podían ser famosas A todas las niñas Y se las dejaban A su consideración Entonces Ahí Es más delito Del que abusó Porque yo como padre Volvemos a lo mismo Diva de México Yo como madre Padre Que le voy a soltar A un viejo loco Por muy artista Que sea Claro Y lo hizo Lucero La mamá de Lucero Lo hizo Cuidó a su hija Hasta en todo momento ¿Qué otra mamá No dejaba a su hija? Yuri Yuri La mamá gallo Que le decía El mamá gallo Porque ella cargaba pistola Ah sí Cargaba pistola La mamá de Tatiana También dicen que era De armas tomar De armas tomar Y cuidaba mucho a su hija Sí, sí Porque pues ya sabemos Que en el espectáculo Yo te puedo hacer famosa Ándale, sí, ándale Cómo no Sin talento aquella Pero vamos a pelearnos Tenemos llamada polis Vamos a dar llamadas telefónicas Niña Pola Si hay llamadas o no hay llamadas Parece ser que no Diva de México Como fregaos que no Si ahí están hablando No hay gente que quiere Trabajar con nosotros No quiere operar Mira esta ¿Sabe qué voy a hacer? Ya no te voy a dar chocolate ¿Sabe qué voy a hacer Para que tenga interés El programa? ¿Qué? Vamos a buscar paleros Que digan Ay sí, sí No, no, no Sí hay gente Lo que pasa Es que como lo dije Hace ratito A veces te da pesar Ayer se quedaron Muchas llamadas pendientes Muchas Yo quiero que esa gente Que ayer no entró Hoy nos marque Tenemos llamada Pola Sí Pola Ocho mil Veinticinco Connie Está con la Diva de México Hola Connie Hola ¿Cómo están? Genio Lucas Y Diva Buenos días Mucho gusto Igual Igualmente Gracias Connie Sí, estoy tanto De acá de North Carolina Mi madre Esa Los escucha todos los días Y me cuenta mucho de ustedes ¿Cómo se llama? Mi madre se llama Susy Mi Susy de Oro Vegas, Nevada Mi Susy Te amamos Gracias por recomendarnos Te ha pasado una injusticia Chula Cuéntanos Y muy grande Por cierto Mi hermano está en la cárcel Esa Me duele mucho Porque Sí Mi madre Ya está grande De edad Y Y mi hermano está Pues ya tiene 11 años En la cárcel ¿Por qué? Pues lo acusaron Injustamente Pienso yo Porque La La mamá Le dijo A la A la niña Que dijera Pues que Él había abusado Y en la tarde La arrestaron O sea Bien raro Porque Y desde entonces Pues a A mi hermano Le cayó una Una multa De 6 millones Y pues Nosotros somos Muy pobres ¿Verdad? No podemos Poner abogados Y este Bueno Y ha pasado Pues que Cuando lo Lo sentenciaron El día que lo sentenciaron ¿Verdad? Sí A nadie De nuestra familia Nos llegó Una notificación Nosotros no lo dimos cuenta Qué raro Y entonces Y entonces Pues a El día Que lo sentenciaron Fue un 15 de septiembre Y Y pues Nadie se dio cuenta Y lo sentenciaron No sé si a 25 O a 30 años De cárcel No sé Y así Está en prisión Y mi madre Me dijo Pues hija Llama Por favor Y pues Ella pues Que ha grabado Mucho de los nervios Pues sí Es una mamá Que ve a su hijo Detrás de las rejas Y Uno como madre O como padre Conoce a sus hijos Uno sabe Cuando son malos Entonces Aunque quieras ayudarlos No puedes Defender lo indefendible Pero si como mamá Conoces a tu hijo Y sabes Que no es capaz de eso No se vale Connie Sí Y luego La mujer Pues ya tenía Otro hombre Y este Y mi hermano Andaba durmiendo En el carro En ese tiempo Porque yo Me fui Para rally Unos días Para ver Que estaba pasando Yo me tuve Que se jodan Pero de repente Mi madre La iban a operar De que ella Tenía un hueso Roto Y pues Le pusieron una Le han puesto Una pierna Como nueva ¿Verdad? Sí Pero Yo me desaparecí De mi hermano Y en esos días Fue que lo encarcelaron Y este Tu mamá Va a verlo A la cárcel Susi va a verlo No No Es que él Está aquí En North Carolina Ajá Y ella En Vegas Y ella En Las Vegas Y está 30 horas Sí Y más Y más que tenemos A la abuelita Que tiene 95 años Pues que por cierto Yo me la traje Para ayudarle a mi madre Ahora la tengo Aquí en mi casa A lo mejor Coni Hay cerca de tu mamá Una persona De buen corazón Que le presta el carro Le consigue hotel Y la lleva hasta allá Para que vea a su hijo Y pues ojalá Haya gente De buen corazón Así Sí Y pero no Desgraciadamente Pues hay situaciones Muy tristes Difíciles de entender Como la de Connie Y su mamita preciosa Y le duele Como hermana Y aparte de ver Sufrir a tu hermano Ves a tu mamá Tu mamá Que se está acabando Poco a poco Debido a esta injusticia Nosotros no sabemos Si de verdad Es cierto Es cierto O no Pero nosotros Nos hacemos del lado Del dolor De la tristeza Y del problema Diva de México Y de la historia Que tenemos en el teléfono Amigos Y si cometió el error Que nos sirva de experiencia De escarmiento A quienes Estamos a punto Quizás de toquetear A la sobrina A la hermana O a la misma hija Para que vean las consecuencias Vamos a las llamadas telefónicas Tenemos llamada Niña Pola Hola Hola 10.011 De bueno Leonardo está en Fresno Hola Leonardo Buenos días Te escucha La digo de México Y el genio Lucas en vivo Bueno genio Hola Buenos días Buenos días Yo siempre los escucho Los escucho acá en Fresno Gracias Estamos a este Yo le estoy contando De un pariente cercano Que ahorita está en la cárcel Aquí en Fresno Justamente por lo mismo De que la señora de él Lo demandó por lo mismo De que él había violado A la niña Su hija Pero no es cierto Genio Porque hace como Dos años Que el hijo Del señor Lo Cribilló Como Le dio puñalada Como ocho puñaladas Al papá Y fue a la cárcel El muchacho Pero este Él no le puso cargo ¿Por qué? Porque es su hijo El que le hizo esto Y ya el señor salió Y este Bueno el hijo salió Pero ahí siguieron Siguieron con el papá Y este El papá pues Este No sé qué problema Hubo otra vez Y ya la señora Lo demandó Porque según que Violó su hija Y el chavo Pues ahorita El señor pues ahorita Está en la cárcel Y sus papás Allí en México En Oaxaca Pues están muy preocupados Por Por su hijo Que aquí pues no tiene a nadie Más que Él se juntó con la señora acá Y son del mismo Somos del mismo rancho Sí Y este La señora Ya mandó a su esposo A la cárcel Por violación Pero Se volvió a juntar Con otro señor Y también Por lo mismo Lo demandó Porque el señor También violó Según que Estaba violando a la niña Por eso la señora Yo creo que No es justo eso Porque él lo hizo Por Según que Por sus Papeles Que quiere Que le den Visos No sé qué Bueno Qué le dan ahí Que Empiezan a inventar Cosas Y este Ahorita dice Que ya la señora Ya agarró el seguro Que ya nomás Está esperando Su residencia O no sé qué Bueno Leonardo Aquí hay dos cosas Hay un examen Después de que Eres acusado De violación Para saber si Si la personita Fue realmente Abusada Y aquí hay otra Situación todavía Más dolorosa Para ti como papá O como mamá Ver a tu hijo En la cárcel Y tú estar tan lejos Y no poder cruzarla La señora de Las Vegas Si le sirve de consuelo Puede agarrar un avión E ir a ver a su Hijo En los días Que puede Entrar a verlo Pero una mamá O un papá Que están del otro lado De la frontera Como el muchacho Que nos cuenta Roberto Pues está complicado Diva de México Es duro Y ya van dos veces Que la señora Acusa a dos hombres Entonces Hay investigación No puedes Investigar un poco Más a fondo Por favor Bueno Que fuerte Para nosotros Es fácil decir Vamos a las llamadas Telefónicas Niña Pola Hay O no hay llamadas Si por la nueve mil Bueno Martín de Nuevo México Diva En la nueve mil A ver Martín Buenos días El Dede Dios Buenos días Diva y Genio Bueno Muchacho Yo tengo Yo tengo Un casco Me sucedió a mi Si Fue por el Dos Por el Al 82 83 No recuerdo Exactamente El año Si Pero Fuimos a De allí De Arcadia Fuimos a Santana Por un dinero Que le iban a prestar A un hermano mío Y fuimos Yo manejé Yo no tenía En ese tiempo No tenía licencia Si Yo manejé El carro Y cuando veníamos De regreso Ya para llegar Casi a la casa Este Bajamos Bajamos a comprar Una hamburguesa Que traíamos hambre Y cuando bajamos Del freeway Me Me bloquearon Como Tres Cuatro policías Uno en frente Atrás Y a los lados Y yo me asusté Dije pues Que hice Y Y llega el policía Y Todavía no bajaba Ni el video Cuando lo bajé Casi me saca De las greñas Afuera Y pues yo estaba Bien asustado Y cuando me Cuando ya me bajan Para abajo Y a mis hermanos Le dijeron No se muevan Ustedes del carro Allí quédense Y ya me bajan A mí Me paran Atrás del carro Me esculcan Y no sé Qué tanto Me hicieron Y me hicieron Hacer el test Ese que te hacen Que párate así Que camina así Pues yo no pude Porque estaba nervioso Y no tomaba No fumaba No nada Entonces lo único Que hicieron Dijeron ¿Quién tiene licencia De ustedes? Ninguno Ok Encerraron las llaves Del carro Adentro Y mandaron A mis hermanos Caminando Y a mi hermano Que fue a pedir El dinero Le quitaron la cartera Y eran mil dólares Eran mil dólares Los que había pedido Y le entregaron Su cartera Para atrás Él no contó El dinero Le faltaron Cien dólares Y encerraron El carro Las llaves Adentro Y los mandaron Caminando a ellos A mí me subieron A la patrulla Me esposaron Eso fue como A las ocho De la noche Sí Pues de las ocho De la noche Me trajeron En la patrulla Junto con un Era un negrito Que también Andaba esposado Yo no sé Donde lo agarrarían Pero me echaron Ahí otra vez Con él Me trajeron Desde las ocho De la noche Hasta las doce En la patrulla Vuelta y vuelta Por todos lados Me preguntaban Qué es aquí Qué es aquí Yo sabía Dónde andaba Claro La cuestión fue Que me metieron A la cárcel A las doce De la noche Me llevaron A la cárcel Me metieron Ahí Y me quitaron Todo Y a las ocho De la mañana Me nombraron Mi nombre Y yo salí Y ya me dijo El policía Que allí Me dio el tiquete Me dio un tiquete Y me dijo Procura de agarrar Un buen abogado Porque te agarraron Así Así que estaba Bajo la influencia Del alcohol De marihuana Pero a ver Hay algo Que no entiendo Yo pensé Que tú ya traías Una orden de arresto O habías cometido Un delito ¿Por qué tantas patrullas Detrás de ustedes? Eso es Es lo que a mí Me sacó De quicio Que yo no supe Ni qué hice Porque pues todavía Ni licencias Acabas Pues si hubieran Buscado un buen abogado Para defenderte Ante esa injusticia ¿Qué hizo después Después de que le dijeron Tenga su tiquete? Me dio mi tiquete Y yo no lo quería firmar Porque le dije Yo no tomo No fumo No nada Entonces Yo no quería firmar Y me dice Fírmalo Y lárgate de aquí Dice Porque si no quieres Quedarse aquí Por mucho tiempo Mira Mira Ahí está entonces La prepotencia ¿No? ¿Qué hizo? ¿Se quedó? ¿Regresó? ¿Qué pasó? No Dice Procura tener un buen abogado El día de tu corte Porque si no Te vas a quedar Hundido en la cárcel Por mucho tiempo Y yo fui con un abogado Y me cobraba Tres mil quinientos dólares Por representarme Nada más Y como yo sabía Que no tenía nada que ver Yo dije No Pues yo no voy a pagar Abogado Que me dejen en la cárcel Y fui a la corte Fui a la corte Y era a las siete de la mañana Y busqué mi nombre Por todas partes No existía mi nombre Cuando me llamaron Adentro a la corte Entré y no hallaban Mi nombre por ninguna parte Ni en la computadora Ni nada Ni nada Y dice el juez Pues no tienes que ver nada Dice No estás aquí Ah Nomás a las doce Me aventaron para adentro Pero no tenían No tenían Pruebas de nada O no No existía mi nombre Nomás me dieron el tiquete a mí Y yo pues Quedé todo Dice Hasta la fecha Guardo el tiquete en mi casa Lo tengo por Pero ya que Fue en el ochenta y dos En el ochenta y dos Oiga Increíble No Caray Bueno Pero se llevaron Cien dólares de la cartera Pero Algo más Algo Algo pasó Algo pasó ahí Tenemos llamada Pola Hoy la rapera ¿La qué? La rapera Ándale polis Leslie En dos minutos La diva de México Escuchará tu historia Cincuenta y nueve Cincuenta y ocho Cincuenta y siete Te queda un minuto ¿Quién te pasó Leslie? Dale Hola Buenos días Buenos días Mire Realmente A mí no me pasó nada De No he sido presa No nada de esas cosas Pero Se cometió Se cometió Una injusticia Conmigo En el dos mil trece La persona Con la que La que era Mi esposo En aquel tiempo Llamó a Genio Lucas Para felicitarme Por mi aniversario Trece años No sé qué Después de eso Yo no sabía Pero él ya Ya estaba con alguien más Yo decidí Yo decidí Realmente irme Yo agarré Lo que era mío Lo que yo consideraba Mío Que era Mi hijo De ocho años Y mi Perdón Mi hijo tenía diez Y mi niña tenía ocho Y fue lo único Que me llevé En una bolsa negra De basura Me fui A otro condado Que es donde Al norte de California Que es donde vive Mi familia Este Antes de eso Yo me había Había investigado Y supuestamente Me había Asesorado Y había pedido Un permiso A la policía Aquí de Hisperia Que era en el área Donde vivía En ese momento Este Y pedí el permiso Y cuando yo pedí El permiso Me dijeron Que estaba bien Que yo podía Llevar a mis hijos Por treinta días Sin saber Yo obviamente Me fui a otro condado Dentro del mismo estado Pero hasta allá Me llegó una Me llegó una llamada En una ocasión Y aparte de esa llamada Me mandaron un papel Que tenía que regresar Si no quería perder A mis hijos Porque estaba demandada Por secuestro Caray Que cosas de la vida Bueno historias Como las de Leslie Hay muchas más Y pues a veces Hay parejas Que toman ventaja De ello Y te dañan Enormemente Diva Nos tenemos que ir Desgraciadamente Amigos Gracias Tengo un montón De comerciales Hasta mañana Que cumplir Con nuestros Patrocinadores Pero mañana Sábado Trabajamos Hasta mañana Gracias Mira 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 Vamos a ver.